...este gesto en el centenario del equipo azul del Senado de la República. Sigue hablando gratis con móviles Tricón, ahora con mini mensajes incluidos. Tricón conecta tu mundo, adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Cibado de Agro. Si préstamos que presenta los tres primeros bateadores del ININ. Chris Robertson, Rafael Fulcar y Miguel Tejada. Estamos ya en la ruta de este séptimo partido y esto es tuyo, Rubel Comarazami. Bien, como no, gracias, bienvenido. Listo para la jornada de hoy aquí en el Quisqueya con José Mercedes. Que está haciendo su segunda salida de la serie. Final de este año, habiendo sido bateado con mucha libertad. En su primera participación en el playoff. Distinto a lo que fue durante toda la temporada donde Mercedes fue un lanzador muy exitoso aquí en el Estadio Quisqueya. Sobre todo en la serie semifinal donde fue galardonado con los premios Sherlock Dominicanos. Primero como el pitcher de la serie semifinal. Bien, viene a batear a Chris Robertson. Información de presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Bateando 280 Robertson. 7-8 en 25 turnos al bate. Informa feria y hipotecaria van reservas. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Ustedes ven la efectividad ahí del tío Mercedes. Es infinita, por lo tanto, como es infinita, mejor se le ponen unos asteriscos. Listo el derecho para el primer lanzamiento del juego. Aquí viene. Se lo cantaron y ya estamos en el camino. Buenas noches, Nova. Bienvenido a bordo, Roosevelt. Pero bola y una strike. La cuenta para Robertson de Terafurcán en el círculo de espera. Claro, coge la señal con Claro. En la pelota, claro, que tienes más. Un flycito que está cayendo de hit al bosque central. Y Robertson está en primera con un sencillo. Hit Coca-Cola. Gózate esta jugada. Toma el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli. La pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe. Como llega a ti, la pureza de Agua Dasani. En la salida anterior, en el mismo primer episodio, también después del segundo picheo, Chris Robertson le conectó hit al jardín izquierdo, al tío Mercedes. Burcal es el bateador presidente. Es tiempo de juntarse con presidente. Burcal batea 360. Número de van reservas. Feria hipotecaria van reservas. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Llegó una bola sin strike para Furcal. Gana millas advantage y viaja con tu familia con Scotiamax. Scotiamax, la cuenta de ahorro perfecta de Scotiabank. Solamente listo, allá va regresando a primera Robertson, que tiene muy buena velocidad. Este binomio de Robertson y Furcal. Cambiones Foton, durabilidad, comodidad, economía, tecnología. El mejor camión del mercado. Adquiérelo con un 10% de inicial. Troy Motors, 27 de febrero, edificio Plaza Lama. Arrancó para segunda y se la robó Robertson. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales juegos artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con Tropicaz, Tropicaz, el primer gas del país. El que va a ser rinde, Artrigésic. Lo más efectivo para el dolor y la inflamación ocasionado por golpes, torceduras, trastornos musculares. Artrigésic es lo mejor. Basta con una tableta cada 12 o 24 horas. Muy elaborado el movimiento de Mercedes. Ahí está el toque. Y es por la día 13. Funciona el sacrificio de Fulcales. Bueno, las águilas rápidamente colocan corredor a 90 pies del plato. Cuando le toca batear a Miguel Tejada con corredor en posición anotadora. No. Ustedes vieron el buen brinco que le tomó Robertson a... Se lo tomó cuando se robó la segunda y ahora lo tomó cuando este toca de sacrificio de Rafael Fulcales. En el Tejada, bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Tejada tiene 6 ítems, 21 turnos al bate para promedio de 286 números de feria hipotecaria van reservas. Viene del círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. En la pelota, Claro que tienes más, ve pasar el primero. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. No solo del pan vive el hombre, sino de la mejor harina. Harina del Iguamo, ¿qué harina? Cero bolas y una strike la cuenta en el bateador Tejada. Robertson en tercer cuadro jugando completamente adentro. Visto el tío. Mercedes viene para Tejada. Segundo strike. No bate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul, vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul, confía tu salud y la de tu familia. Aire ese humano, tan humano como tú. Es hora de que empieces a gastar menos. Venga, ole el rompe precios con cuatro sucursales. Ole Duarte, ole Obando, ole Osama y ole las Américas. Venga, ole a ahorrar. Los dos strike con picheo a 91 millas por hora del tío Mercedes. Aquí viene el lanzamiento de cero y dos. Un bounce que tiene el picker. El tiro tiene que ser la primera. Anotó la carrera, Tejada entrega el segundo out. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Line con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Seguros van reservas. Responde de una vez, dirección general de aduanas. Honestidad y servicio. Tenemos un compromiso, brindarte el mejor servicio. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. El turno es para encarnación. Vive la pelota con presidente. Las bases limpias, una vuelta dentro. Tiene tres cuadrangulares, encarnación bajo el picheo. En el día de hoy, Cemento Titán está premiando al fanático Titán. Solo tienes que asistir al estadio y tendrás la oportunidad de recibir premios sorpresas. Ven, no te lo pierdas. Bateando para promedio de 304. Números de feria y puentecarias van reservas. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Ha pegado 7. Bateador con energía, suplién, suplién el poder que te sostiene. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso BlockCur y el Block Ecológico. El envío de dos y nada. Se lo cantan dos volaciones traigo. A solo 20 minutos de la ciudad capital, proyecto ecoturístico Colinas de Mina. Finquitas desde 3.000 metros cuadrados. Financiamiento disponible. 809-338-01-83 hasta el 85. El pichón de dos y uno, tercero malo. Detrás, Mendy López en el círculo de claro. Coge la señal con claro. Es la pelota claro que tiene más. Trojan 105, la mejor batería de inversor única. Con promedio de cinco años de vida. Búscala, Trojan 105. Definitivamente la mejor. El envío aquí viene lo perdido con cuatro malas. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro, tan seguro como los originales fuegos artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con tropigas, tropigas. El primer gas del país, el que más se rinde. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón. Basta con una tableta antes de acostarse. Dormilón. Y duerme como un lirón. El turno es para López, Mendy López. El informa presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. López ha pegado dos cuadrangulares solitarios en la serie. Tiene seis vueltos de notada. Números de van reservas. Feria y hipotecaria van reservas. Del 14 al 17 del torneo del Santiago. Evital, la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evital, segura, rápida, efectiva, discreta, económica. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. El envío se lo cantaron. Una piedra en la esquina de afuera. En EDE, trabajamos en la mejora de las redes del Maestado para brindar un mejor servicio. Esto nos obliga a interrumpir el servicio eléctrico varios días a la semana. En EDE, estamos más cerca de ti. Una bola y una strike para los penetrantes Polonia en el círculo de claro. Coge la señal con claro. En la pelota, claro, que tienes más, dos bolas y una strike. Está un poquito por debajo de los bateadores. Está huidizo, sobre todo está huidizo de la zona de strike. Como se dice en el algodón, el picheo quiere ser demasiado fino. Y entonces se divorcia momentáneamente de la zona de strike. La bola y obligatoriamente cae por debajo del bateador. Y vamos a ver ahora cómo aplica su experiencia aquí el tío Mercedes frente a un veterano como Mendy López. El picheo de dos y uno. Aquí viene, faul. Dos bolas y dos strike. Novatez de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejora. Novatez de faul, vota por amable el presidente de los pobres. Novatez de faul, confía tu salud y la de tu familia. A eres humano, tan humano como tú. Dos bolas, dos strikes y dos outs. Detrás Polonia. El envío del derecho. Aquí viene, lo pasó. López, es historia. La pelota emociona, ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. J. Dodd, Indubeca te presenta el resumen del inning. Una manufactura de carrera, una sola. Como un aporte a la juventud del presidente en estos últimos tres años. Ha entregado 616 centros tecnológicos en todo el país. Es para adelante que vamos. Después de media entrada, Domicen. Cemento del Bueno te informa. Una para las águilas. Los tígeres vienen a la tierra. La velocidad máxima 91 millas por hora. Es bueno señalar que el robo de base de Chris Robertson fue determinante para materializar la primera carrera. Con la línea residencial IP de Tricón, realizas y recibes llamadas a través del Internet sin importar el proveedor con quien estés. Tricón, conecta tu mundo, adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país. En la asociación Cibado de Arros y Préstamos que presenta los tres primeros bateadores del inning. Con Emilio Bonifacio, Eri Aibar y José Chico Guillén. Ya tiene tres bolas el Boni y esto es tuyo, Comarazame. Boni, Bonifacio, bateador, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Y están viendo ustedes la alineación del equipo de los tígeres cuando le cantaron el primero a Bonifacio. Es hora de que empieces a gastar menos. Venga, olé, el rompe precios con cuatro sucursales. Olé, Duarte, olé, Obando, olé, Osama y olé, las Américas. Venga, olé, a ahorrar. El segundo se lo cantan y la cuenta completa para Bonifacio. Tres bolas y dos tries. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. La efectividad de Norte está en 5.40. Duracell, junto a Charmin, Gillette, Nielsen, Excel y Pringles, te llevan gratis a ti a un acompañante a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en los establecimientos participantes. Cuatro ponchas, no dio base por bola en su salida y eso fue importante para él. Novate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejora. Novate este foul, vota por amable el presidente de los pobres. Novate este foul, confía tu salud y la de tu familia. Ah, era ese humano, tan humano como tú. Ya vieron ahí defensivamente cómo está el equipo de las águilas. Cuatro malas para Bonnie Bonifacio. Llegó seguro como llegará seguro el 16 de mayo Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales juegos artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con tropigás, tropigás, el primer cast del país. El que más se rinde vive la emoción del béisbol. La sirena, más de una emoción. El turno es para Eric Ibar, viene del círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. En la pelota, Claro, que tienes más. Cuando tengas una verdadera emergencia, el llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. Por poco le llega ahí. Tarda un poquito de tiempo, ¿no? De soltar la pelota brutal. La jugada es del 1 al 4. Los tigres tienen el empate en segunda. Así de fácil, puedes viajar con los facilitos y de alta domaños con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso. Block Curry, el Block Ecológico. Guillén viene a batearte, le informa al presidente. Vive la pelota, es tiempo de juntarse con presidente bateando 133 números de banreservas. Feria hipotecaria banreservas. Tanto Fermín como La Manta, Héctor de la Cruz jugando el béisbol pequeño, el béisbol corto. Sacrificando el segundo bateador para tratar de conseguir una carrerita. Primer strike para Guillén que tiene conectado un bojón ron al remolcado dos carreras. No bate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul, vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul, confía en tu salud y la de tu familia, ARS humano, tan humano como tú. El turno para Ibar en el círculo de espera de Claro, coge la señal con Claro. Al mercado negro le han dado un palo y no es de gallera hoy. Tiene dos strike en su cuenta, Guillén. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de marrón con pinturas tropical, siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. El lanzamiento abanicó Guillén y es ponchado. Brugales, pasarla bien, que abanicazo, no te ponches, comprueba tú mismo que con KIA sí se puede. Tú puedes ser el fanático titán de hoy y con la promoción de Cemento Titán. Tienes que asistir al estadio y podrás ser ganador de fabulosos premios. Repite lo que quieras, porque con el Gana por Hablar de Centennial, al activar un celular, recargar tu cuento, pagar tu factura, te lleva celulares, minicomponentes, laptop, iPods, televisores, motores y una Jeepeta 2008. Prepárate a Ganar por Hablar, porque solo Centennial te da más. El turno para Willy. Bateador presidente vive la pelota con presidente. Este bateador cogió buena madera, tratada al natural en Indomaca. Otra vez los primeros Indomaca, donde la madera que compras es la misma por la que pagas. Tres ponches le han dado a José Chau Guillén en esta serie final. Alto el pilleo, dos bolas sin el track, buen conteo ahora para Willy Aibar. Ven a disfrutar la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida, goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. En el béisbol, como en cualquier deporte, el talco medicado Mexana ayuda a mantenerte fresco y sano, porque Mexana es frescura sana. Aibar bateando 3.68 y forma feria hipotecaria van reservas, del 14 al 17 de febrero en Santiago. Conoce al jugador más valioso en la lucha contra los dolores más fuertes, Winasor Ultra, potente fórmula analgésica que siempre batea de hit. El lanzamiento le tiene conecto a un globito que está esperando Furcal y atrapó para el tercero de la entrada. La pelota emociona, ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. John Dodd, en tu beca te presenta el resumen del INE. Sano Carreras, no voy tampoco, raro un boleto, un hombre quedó en circulación. El presidente prometió empleo para la gente y en estos últimos tres años se han creado más de 450.000 nuevos empleos en nuestro país. Es para adelante que vamos, Domicen, Semento del Bueno te informa. 1 a 0, arriba las águilas, vamos al segundo. Presión al lanzador Eric North. Sigue hablando, gratis con móviles Tricón, ahora con mini mensajes incluidos, Tricón Conecta tu Mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable, 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en asociaciones y bajos de ahorros y préstamos. Que presenta a los tres primeros bateadores del INE, Luis Polonia, Alexis Gómez y Gustavo Molina. Todo está listo, esto es tuyo, Gomara Samen. Listo el tío Mercedes, el lanzamiento de una línea que atrapó Eric. Una gran jugada. Tropigas, el primer gas del país, el que más se rinde. Esa jugada fue lo máximo como Jumbo, lo máximo para comprar. Es fácil disfrutar el sabor que empieza en el aroma con una taza de café Santo Domingo, tu café. Si lo pruebas te quedas con nosotros, si lo recomiendas no quedas mal. Así son los productos Mañón, calidad y sabor por montón, productos Mañón. Alexis Gómez viene del círculo de espera de Claro con G, la señal con Claro. Y la pelota Claro que tiene más batazos, duro pero de vuelta en las manos del Pinker. Segundo, aún de la entrada. Así de fácil, puedes viajar con los facilitos y Delta Limes con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Bateador con energía, supligen, supligen el poder que te sostiene. Enciende tu juego con los inversores para con con tecnología UNES. UNES, energía que resuelve, garantía y servicios, electrosistemas Ponder S.A. El turno es para Gustavo Molina, teleinforma, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Era de juego el batazo. Novate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novate este foul, vota por amable. El presidente de los pobres, novate este foul. Confía tu salud y la de tu familia a Eres Humano, tan humano como tú. Una bola y una strike para Molina detrás, TJ Peña en el círculo de espera de Claro, con la señal con Claro. La pelota Claro que tienes más. Camionetas Great Wall, ningún terreno será imposible. 4x2, 4x4, doble cabina. Troy Motors, líderes en vehículos del sector chino. Vamos a saludar a Estelen Alcántara, que te manda saludos. Y de Alfonso Ureña. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. Gana Millas Advances y viaja con tu familia con Escocia Max. Escocia Max, la cuenta de ahorro perfecta de Escocia Bank. Propagio de Molina está en 167 y forma feria hipotecaria van reserva. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Propagaste, da la hora, 8, 3 minutos. Vamos a saludar, que están siguiendo este partido. Rafael Perelló, Iván Roviu de Moya, Hugo Tolentino y Félix Calvo. ¿Dónde? Aquí en el Quisqueya, están ahí en vivo y directo. Línea por toda la banda de la izquierda. Va a ser extra base. Molina va rumbo a segunda y llegó con doble. Doble, ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida, goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas. Mi presidente, este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales fuegos artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con Tropigas, Tropigas, el primer gas del país. El que más se rinde. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Autoimport. Tiene reconocidas marcas de todo tipo, amplio financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Autoimport, Avenida Luperón, esquina Gustavo, Mequía, Ricardo. Eso con este tumba de gobierno hay en obras públicas que lo están tirando. Ajá. Señor. Bueno, Tori Peña Jr. viene a batear aquí, te le informa al presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Un país que crece. El año pasado más de un millón de dominicanos fueron testigos de los espectáculos que realizaron artistas por el retorno de la confianza. Y pa'lante que vamos. Foul fuera de juego. No bate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul, vota por amable. El presidente de los pobres. No bate este foul, confía tu salud y la de tu familia. ARS humano, tan humano como tú. Plaza Lama, la supertienda, con todo a su alcance. Cero bolas, un strike. Hay dos outs. En segunda molina, TJ Peña bateando detrás. Robertson en el círculo de espera de Claro. Cogen la señal con Claro. En la pelota Claro que tienes más, está en el hoyo. Ahí está Gustavo Rodríguez con Inicáfaro y Leo Sabater. Ah, en el palco de presidente. ¿Qué estarán ingiriendo? Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles te llevan gratis a ti a un acompañante a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Dirección General de Aduanas, Honestidad y Servicio. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso. Blood Curry, el blog ecológico. ¿Sabe cuál es el eslogan favorito de Gustavo? Exacto. Es tiempo de juntarse con presidente. Exactamente. Saludos para el coronel Percio Lugo y Lugo. Ajá. Se ha ido la cuenta en el bateador, TJ Peña. Igualmente para el coronel Khalil Haché. Vamos a hablar más adelante de la inauguración de los Juegos Militares. Hay un tiempo pedido. El break de la pelota, dártelo, disfrútalo con el delicioso chocolate de Kirkcaden. En problemas el tío Mercedes. En L&R Comercial tenemos los muebles y electrodomésticos que necesitas en tu hogar. Llévate los fiaos sin banca ni financiera. Directo de tú a tu L&R Comercial donde coger fiaos sí es fácil. Se ha ido la cuenta en el bateador. Listo el picker. El lanzamiento golpeado. Golpeado en un antebrazo. En el antebrazo derecho, TJ Peña. Iguamo, la mejor harina de trigo en el mercado. Ideal para todo lo que desee elaborar con la más fina calidad. Harina del Iguamo, ¿qué harina? Evital, la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evital, segura, rápida, efectiva. Discreta, económica. Bueno, dijimos en el índice anterior que el tío Mercedes estaba tratando de lanzar muy fino. Muy adentro. Y ahí están las consecuencias. Ahora coloca corredores en primera y segunda después de este pelotazo a TJ Peña. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet. La más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. Bateador con energía. Supli-yen, supli-yen el poder que te sostiene. La calidad de la construcción la pone Industrias Nacionales Inca. Materiales de Construcción. Robertson a Matiardo le informa al presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Y anotó carrera en su primera oportunidad. Un flycito en el cuadro. En zona fabla. Abrió los brazos Willy. Debajo de la bola. Terminó la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante. El futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mister Hotdo de Indubeca te presenta el resumen del índice. Pero carreras, un himno, un pelotazo y dos quedaron. Un país que crece. El año pasado más de un millón de dominicanos fueron testigos de los espectáculos que realizaron artistas por el retorno de la confianza. Es para adelante que vamos. Domicen. Cemento del Bueno te informa. Y mi medio. Son 32 lanzamientos para José Mercedes. Sigue hablando gratis con móviles Tricón. Tricón conecta tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Ciudad de Ahorros y Préstamos. Que presenta los tres primeros bateadores del ININ. José Bautista en conteo de 1 y 1. José Oferón y Ron Beliar. Esto es tuyo, Comara Sam. El picker not listo. Dos bolas y un strike a cuenta para Bautista Bateador, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Enciende tu juego con los inversores Bracón con tecnología UNES. UNES Energía que resuelve. Garantía y servicios. Electrosistemas Fonder S.A. Bateando 300. Informa Feria Hipotecaria Banreservas. Desde el 14 al 17 de febrero en Santiago. Si vas a pintar o no te puede punchar, batea de morrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueve en tu bolsillo hasta jugar en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. Este será Juan Tito Bell. Un elevadito en el cuadro. El primero base López, el segundo base Burcad y es Burcad finalmente quien se queda con la bola. Fly fácil como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Seguros van reservas. Se responde de una vez. Es hora de que empieces a gastar menos. Venga a ole el rompe precios con cuatro sucursales. Ole Duarte, ole Obando, ole Osama y ole las Américas. Venga a ole a ahorrar. Ven a disfrutar la pelota con tu Jims Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los Jims Opal que están de moda. El turno es para Offerman. José Offerman te le informa presidente. Es tiempo de juntarse con presidente. Segundo, tercero, cuarto y quinto bateador. No le han sacado la bola del cuadro a Erick, no. Tiene tres dobles conectados en la serie. Tres carreras anotadas empujadas. Cinco Offerman. Número de feria hipotecaria va en reservas. El 14 al 17 de febrero en Santiago. Cana Millas Advances y viaja con tu familia con Escocia Max. Escocia Max, la cuenta de ahorro perfecta de Escocia Van. El combustible que desperdiciamos hoy no se recupera jamás. Ahorremos para mañana. Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Dos bolas y una trae la cuenta para Offerman. En NSF, contabilidad y facturación Mónica es la solución. Hecho en Estados Unidos, totalmente en español. Computadoras en grande.com 809-363-0140. Tendrá de Offerman, Ron Beliara en el círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. En la pelota, Claro que tienes más. Duracell junto a Charmin, Gillette, Goodness, Excel y Pringles te llevan gratis a ti a un acompañante a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Elevado en el cuadro, el primer avance López debajo de la bola. Segundo de la entrada. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar el sabor que empieza en el aroma con una taza de café Santo Domingo Tu Café Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso. Block Curry, el Block Ecológico. Los últimos tres outs del Lisey han sido, eran elevados en el cuadro. Flyer Infile, ya retirado cinco en línea, Eric, no. Después de la transferencia. Beliar, conecta a Roletazo de Hidalbox, concentrado. Hit Coca-Cola, que estamos hechos de béisbol. Coca-Cola, hit Pizzarelli. Porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe, como llega a ti la pureza de Aguatasani. Residencial Villa España, el mejor solar al mejor precio. Se pare el suyo con 10.000 pesos. Financiamiento bancario disponible. Para más información, 809-563-0033. Residencial Villa España. El turno es para Armando Ríos. Te lo informa presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Le canta en el primero a Ríos, que batea 2.38. Informa Banreservas, feria hipotecaria Banreservas. Tú puedes ser el fanático titán de hoy. Con la promoción de Cemento Titán, tiene que asistir al estadio y podrá ser ganador de fabulosos premios. Entra de Ríos Tupan. Elevado en el lado izquierdo. Vamos a ver si hay espacio ya para encarnación imposible. Novate es de Foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novate es de Foul, vota por amable el presidente de los pobres. Novate es de Foul, confía tu salud y la de tu familia. ARS humano, tan humano como tú. Repita lo que quieras porque con el gana por hablar de Centennial, al activar tu celular, recargar tu cuento, pagar tu factura, te lleva celulares, minicomponentes, laptops, iPops, televisores, motores y una jipeta 2008. Prepárate a ganar por hablar porque solo Centennial te da más. Una bola y dos de trae la cuenta para Ríos. Tupan en el círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. En la pelota Claro que tienes más. Aquí viene el pitcher. Línea de Gita al bosque central para tercera. Barroni, hay hombres en las esquinas. Hit Coca-Cola, gózate esta jugada. Tome el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli. Sí, porque la pisa sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe, como llega a ti la pureza de agua de Asani. Ven a disfrutar la pelota con tu Jims Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los Jims Opal que están de moda. Seguros van reservas. Responde de una vez. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. El turno es para tu, mandímalo. Muy sincronizado el corrido y bateo a la perfección. Se fue muy bien con este picheo Armando Ríos. Y Ron Beliar, que había salido con el lanzamiento, llegó cómodo a la tercera base. Entonces, trae, le dio el hit. Sí, señor. Tubman bateando, te lo informa, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Primero malo. Trojan 105, la mejor batería de inversor única, con promedio de cinco años de vida. Búscala, Trojan 105, definitivamente la mejor. Bateador con energía, suplien, suplien, el poder que te sostiene. Tubman bateando, 1, 6, 7. Foul, fuera de juego. Nóvate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Nóvate este foul, vota por amable el presidente de los pobres. Nóvate este foul, confía tu salud y la de tu familia ARS humano, tan humano como tú. En el béisbol, como en cualquier deporte, el talco medicado Mexana ayuda a mantenerte fresco. Vive la vida sana. Línea, se empacó el juego. Y señor, Tubman produce los dos turnos. Y Coca-Cola, esta jugada, toma el dado Coca-Cola de la vida. Y Pizzarelli, porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó seis, como llega a ti, la pureza de agua Dazzani. Dolor intenso, pónchalo con Winazor y disfruta la pelota como te mereces. Winazor Ultra. Esa es una buena jugada, como buena. Es la decisión de viajar por Ferris del Caribe. Su manera más fácil y económica de viajar a Puerto Rico. Ferris del Caribe. Bueno, después de dos aves, se le está cayendo la casa encima a Eric Knott. Que lleva un total de 18 pichejos en este. Y se roba la tercera aquí, Armando Río. Este corredor llegó seguro, tan seguro como los originales fuegos artificiales Phantom. Por seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro como llegará seguro el 16 de mayo. Miguel Vargas, mi presidente. Llegó seguro con Tropicass. Tropicass, el primer gas del país. El que más rinde. Bonifacio, bateador, presidente, patrocinador, oficial del orgullo dominicano. El toque largo le salió de frente al inicialista. Terminó la entrada. La pelota emociona. Ven con honra hacia el estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante. El futuro es Orange. Para saber cómo va el juego a la pelota. Hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Scott Doudain, tu beca te presenta el resumen del inning. Una carrera y tres ejidos quedaron en circulación. 400.000 hogares pobres reciben la tarjeta Solidaridad para comprarlo en el colmado. Vivir y estudiar. Es para adelante que vamos. En dosis incompletos. Tomicen. Cemento del Bueno te informa. Una a una hasta el juego. Desde 1978, las águilas no le ganan. En esa ocasión dirigido por Johnny Lipon. No le ganan un juego final aquí a los Tigres del Licei. No me gustó la iniciativa de toque aquí de Emilio Bonifacio, pero amén. Sigue hablando gratis con móviles Tricón. Ahora con mini mensajes incluidos. Tricón, conecta tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Chibao. De ahorros y préstamos que presenta los tres primeros bateadores del inning. Furcal, Tejera y Encarnación. Esto es tuyo, Comara Samy. Rafael Furcal, bateador presidente. Patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. ¡Qué jugada ha hecho Erika Ibar! Esa jugada fue lo máximo como Jumbo. Lo máximo para comprar. Este bateador cogió buena madera, tratada al natural en Indomaca. Otra vez los primeros Indomaca, donde la madera que compras es la misma por la que pagas. Se está por armar un bonche. Arma tu bonche con Whisky J.B. Como sea que lo armes, desfrútalo con responsabilidad. Whisky J.B. Bueno, Erika Ibar con esa rutina que enseñó ahora. Si lo hace en grandes ligas, se roba la confianza y los aplausos del dirigente más socia de los angelinos de Anahá. Tiene el carril de la derecha para hacer el paracorto de los angelinos. Lo único que le falta a Erika Ibar es demostrar con creces que tiene ya la estatura y la consagración para ser un señor esto de liga grande. ¡Era la bateador, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano! Erika Ibarra falló de Pichera I en su primera vez al bate. El informa feria hipotecaria van reservas del 14 al 17 de febrero en Santiago. Se lo cantan. Una bola y un strike detrás de la encarnación en el círculo de espera de Claro. Congela señal con Claro. En la pelota, Claro, que tienes más. Camionetas Grey Wall. Ningún terreno será imposible. 4x2, 4x4, doble cabina. Troy Motors, líderes en vehículos del sector chino. Tiene dos strikes en su cuenta, Miguel Tejada. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve donde no te calientan tu dinero. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles te llevan gratis a ti a un acompañante a los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. El pichero de uno y dos aquí viene. Elevado de Paul, fuera de juego. Es hora de que empieces a gastar menos. Venga a Ole el rompe precios con cuatro sucursales. Ole Duarte, Ole Obando, Ole Osama y Ole Las Américas. Venga a Ole a ahorrar. 400.000 hogares pobres reciben la tarjeta Solidaridad para comprar en el colmado, vivir y estudiar. ¡Qué palante que vamos! Saludos para Nelson Rodríguez en Diario Libre. Y a Mario Rodríguez, su hermano Eladio, le dice que lo quiere ver. Elevado el foul que está fuera de juego. No bate este foul. Tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul. Vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul. Confía tu salud y la de tu familia, ARS Humano, tan humano como tu Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Dice Eladio Rodríguez que quiere ver a su hermano Mario A. Rodríguez antes de ir a Tampa. Los últimos dos, estos dos episodios los ha comenzado Erika Ibar con grandes jugadas. Es fácil disfrutar el sabor que empieza en el aroma con una taza de café Santo Domingo Tu Café. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. Bateador con energía, supliyen, supliyen, el poder que te sostiene. Dos setenta y tres, el promedio de Miguel Tejada. El lanzamiento aquí viene, le tira y saca foul, fuera de juego. No bate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. No la pela, paga menos por la mejor. No bate este foul, vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul, confía tu salud y la de tu familia, ARS Humano, tan humano como tu. La calidad en la construcción la pone Industrias Nacionales Inca, Materiales de Construcción. Dos y dos, haciendo trabajar aquí a Mercedes, el veterano Miguel Tejada. El lanzamiento aquí viene, rápido pero completamente fuera. Enciende tu juego con los inversores Bracón con tecnología UNES. UNES, energía que resuelve, garantía y servicios, electrosistemas Fonder S.A. Los problemas no te dejan dormir, toma dormilón. Basta con una tableta antes de acostarse, dormilón y duerme como un lirón. El lanzamiento decisivo de tres y dos, aquí viene, le tira y conecta un bounce. Que tiene, ahí va, el tiro a primera. Out con el estirón de Offerman. Así de fácil puede viajar con los facilitos y Delta Limes con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Repito lo que quieras porque con el gana por hablar de Centennial, al activar un celular, recargar tu cuento, pagar tu factura, te lleva celulares, minicomponentes, laptops, iPops, televisores, motores y una jipeta 2008. Prepárate a ganar por hablar porque solo Centennial te da más. Edwin Encarnación viene del círculo de espera de Claro, coge la señal con Claro, en la pelota Claro que tienes más. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal, goza la vida, goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Dirección General de Aduanas, Honestidad y Servicio. Recibió boleto en su primera oportunidad, mantiene el profeo en 304, en forma feria y hipotecaria van reservas. Del 14 al 18 de febrero en Santiago, fuera de juego el batazo. Novatez de Faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino, la pela paga menos por la mejor. Novatez de Faul, vota por amable, el presidente de los pobres. Novatez de Faul, confía tu salud y la de tu familia, ARS humano, tan humano como tú. Artrigésic, lo más efectivo para el dolor y la inflamación, ocasionados por golpes torceduras, trastornos musculares. Artrigésic es lo mejor, basta con una tableta cada 12 o 24 horas. Una bola y un strike, la cuenta de Encarnación de Tras López, el picheo es adentro. Evital, la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evital, segura, rápida, efectiva, discreta, económica. Si lo pruebas, te quedas con nosotros. Si lo recomiendas, no quedas mal. Así son los productos Mañón, calidad y sabor por montón. Hola, Mañón, claro. Mañón, te mando muchos saludos. Nosotros no queremos saludos. En el de este trabajamos en la mejora de las redes en mal estado para brindar un mejor servicio. En este estamos más cerca de ti. Salamea. Oye, ¿cómo dice? Salamea. Salamea. Como decía Fidencio, Gary, no saludes nada. El lanzamiento de tres bolas y un strike para Edwin Encarnación. Aquí viene patazo de hit por el medio del terreno. Hit Coca-Cola. Aquí estamos hechos de béisbol, Coca-Cola y Pizzarelli. Porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe, como llega a ti, la pureza de Aguadasane. Con Rodolfo en primera vez en Encarnación. Y Mendy López viene a batear teleinforma presidente. Es tiempo de juntarse con presidente. Los carretones son cosas del pasado. Corea Internacional introduce los primeros autobuses de 30 pasajeros con maleteros debajo. Ven a Corea Internacional, 27 de febrero, 252, entre Lincoln y Tiradentes. Se ponchó en su primera oportunidad, ha pasado por una bola rápida de Mercedes. Te lo recuerda, feria hipotecaria van reservas. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Autoimport tiene reconocidas marcas de todo tipo, financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Autoimport, Avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard. Yo creo que el animador de las águilas, el águilita, tiene que viajar en un vehículo aparte. Sí, porque el atuendo que él tiene, usa el dinero que viaja con dos baúles. Y su séquito. Claro. Una bola y un strike la cuenta para el bateador. El lanzamiento abanicó, Mendy, un lanzamiento rompiente. Si vas a pintar, no te puedes ponchar. Batea de morrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueve en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve donde no te calientan tu dinero. Una bola, dos strikes y dos outs. La cuenta en el bateador. El lanzamiento aquí viene, retratado en el plato López, es historia. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Jodden, do becate, presenta el resumen del inicio. Claro, Carreras, un hit no hubo error, un hombre quedó en circulación. Como un aporte a la juventud del presidente en estos últimos tres años, se entrega a los 616 centros tecnológicos en todo el país. Es para adelante que vamos. Domi Sein, el evento del bueno te informa. Una a una el juego. Vamos al cierre del tercero. La primera juntadera de este año con... Regresamos a la acción. 53 lanzamientos ha realizado el tío Mercedes en este primer tercio del juego. Saludos para Karina y para Alejandra, fieles liceístas. Sigue hablando gratis con móviles Tricón, ahora con mini mensajes incluidos. Tricón conecta tu mundo, adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país. En la asociación Cibao de ahorros y préstamos que presenta los tres primeros bateadores del ININ. Eri Aibar, José Chio Guillén y Willy Aibar. Esto es tuyo, Comara Samy. Aibar, bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Conecta rodado al show que manejó bien TJ y ha asistado en primera. Así de fácil puedes viajar con facilitos y Delta Lines con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Es hora de que empieces a gastar menos. Venga a Olé el rompe precios con cuatro sucursales. Olé Duarte, olé Obando, olé Osama y olé Las Américas. Venga a Olé a ahorrar. Usted vio esa, veterano, y que son iguales. El turno es para Guillén, bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. ¿Qué hora es, Nova? Propagaste a la hora, Roosevelt. 8.34 minutos. Guillén se ponchó en su primera oportunidad. Abanica a la cuenta en una bola y un swag. Viene del círculo de espera de Claro. Congela señal con Claro. En la pelota, claro que tienes más. En el día de hoy, Cemento Titán está premiando al fanático Titán. Solo tienes que asistir al estadio y tendrás la oportunidad de recibir premios sorpresas. Ven, no te lo pierdas. El piché de una bola y un swag que aquí viene. Uh, uh. Lento el batazo por el lado izquierdo. Compe grupo. Los liceitas están esperando un palo grande de Guillén. Pero hace días. De la mejor harina, el mejor pan. Harina Santa Fe Premium, especial la primera harina del país que no contiene bromato. Producto de molinos del Iguamo. Tenemos un compromiso, brindarte el mejor servicio, Edesur. Toda nuestra energía para que vivas mejor. Una y dos en la cuenta en Guillén. De uno nada, voy bateando para por medio de 125. Informa, feria hipotecaria va en reserva. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Ven a disfrutar a la pelota con tus Jims Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los Jims Opal que están de moda. El alivio, eso te garantiza la potente fórmula de Guinasor Ultra. La satisfacción de decirle adiós a los dolores. Guinasor Ultra. Doido, cepilló la bola y no la retuvo el coche Molina. No bate este foul. Tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul. Vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul. Confía tu salud y la de tu familia. ARS humano, tan humano como tú. Seguros, van reservas. Responde de una vez. 3 y 2 la cuenta para Cheo Guillén. Detrás, Willy Aibar en el círculo de espera de Claro. Cogen la señal con Claro. Banca de Lotería Quisqueya. La primera y la mejor en garantía y puntualidad. Bateador con energía. Supliyén, supliyén. El poder que te sostiene. Vamos a ver aquí en 3 y 2. Era de juego. Trojan 105, la mejor batería de inversor única con promedio de 5 años de vida. Búscala. Trojan 105, definitivamente la mejor. Dirección General de Aduanas, Honestidad y Servicio. Un conteo de recta este. Este bateador cogió buena madera, tratada al natural en Indomaca. Otra vez los primeros Indomaca, donde la madera que compras es la misma por la que pagas. Se fue un poquito adelantado el suelo. Y le cogió ahí, le cogió la punta del bate aquí, defendiendo la zona. Recuerda que en el primer episodio ya lo poncharon y ahora está defendiendo con más agredibilidad la zona de extraño. Duracell junto a Charmin, Gilek, Gundinzecel y Pringles te llevan gratis a ti a un acompañante a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Ese cambio de velocidad que le tiró ahora lo hace pensar un poquito. Efectivamente. Pasado con la bola rápida. Brugales, pasarla bien. Que abanicaso no te ponches. Comprueba tú mismo a que con Kia sí se puede. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. El combustible que desperdiciamos hoy no se recupera jamás. Ahorremos para mañana a Secretaría de Estado, de Industria y Comercio. El lanzamiento que lo ponchó fue el anterior. El lanzamiento anterior que lo sacó totalmente de paso. No pudo hacer el ajuste rápidamente. Y eso te demuestra lo difícil que es esta liga. Eric Noe es un mexicano. Un pinche de liga de verano en México. Y de liga de invierno en México. Y Guillén es un estelar de grandes ligas. Por eso que esas mezclas muchas veces de pincheo desconciertan totalmente a los bateadores. Como un aporte a la juventud, el presidente en estos últimos tres años ha entregado 616 centros tecnológicos en todo el país. ¡Es pa'lante que vamos! Una bola y un strike para William Aibar, bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. En NSF, Contabilidad y Facturación Mónica es la solución, hecho en Estados Unidos, adecuado para cualquier empresa. Distribuidor exclusivo, computadoras en grande.com, 809-363-01-40. Tiene fly a segunda en su primera oportunidad. Willie ayer pegó honrón en Santiago. De línea. Tiene un doble aquí en el Quiqueya contra la pared a la zurda. Fly alto al bosque central. El guardaboz que debajo de la bola, Robertson, terminó la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo ve el juego, la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Goddard, Indubeca te presenta el resumen de línea. Juegos de uno, dos y tres. El presidente prometió empleos para la gente y en estos últimos tres años se han creado más de 450.000 nuevos empleos en nuestro país. ¡Es pa'lante que vamos! En tres entradas completas. Domi Ceni, Cemento del Bueno te informa. Una a una, Águilas y Tigres. ONG recibirán más que... ...del segundo al sexto bate del Licey. Tienen de 8 a 0, incluyendo dos ponches a José Cheo Guillén. 42 lanzamientos para Eric No. Su bola rápida no pasa de 89, pero está dominando. Sigue hablando gratis con móviles Tricón. Ahora con mini mensajes incluidos. Tricón, conecta tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual. Para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Que presenta los tres primeros bateadores del inning. Luis Polonia, que tiene conteo de una bola y un strike. Alexis Gómez y Gustavo Molina. Esto es tuyo, Comara Sami. Polonia fue víctima de una gran jugada de Aibar en el campo corto en su primera vez al bate. Un bounce que estaba buscando el mismo Aibar. El tiro a primera. Sacado Polonia. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Limes con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Pero, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Plaza Lama. La super tienda con todo a su alcance. Es hora de que empieces a gastar menos. Venga Ole el rompe precios con cuatro sucursales. Ole Duarte, Ole Obando, Ole Osama y Ole Las Américas. Venga Ole a ahorrar. Este bateador cogió buena madera. Tratada al natural en Indomaca. Otra vez los primeros. Indomaca, donde la madera que compras es la misma por la que pagas. Dice Kevin Flete que Braulio Malmolejo no suelta el vaso porque se cae. Yo no sé dónde que esté el punto de apoyo. Quiere batear Alexis Gómez. Procede del círculo de espera de Claro. Cóge la señal con Claro. Pero es en la pelota Claro que tienes más. Y Julito López gozando. Dice Julito López que Braulio no se rucha. No. Ni con un sinfín. En los últimos tres episodios, otra vez, jugada de Aibar. Si vas a pintar o no te puedes punchar. Batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueve en el país y para que llueve en tu bolsillo. Haz tu jugada en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. Un escalón por debajo en esta otra jugada, en relación con las dos anteriores. Pero de todas maneras, es una excelente jugada. Duracell junto a Charmin, Jeleg, Good News, Excel y Pringles te llevan gratis a ti a un acompañante a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca promoción en establecimientos participantes. Está jugando Rombeliar detrás de la grama en vista de que el bateador es duro y es alador. No bate este faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este faul, vota por amable el presidente de los pobres. No bate este faul, confía tu salud y la de tu familia. Aire ese humano, tan humano como tú. De uno nada tiene Alexis. Informa Feria Hipotecaria Van Reservas del 14 al 17 de febrero en Santiago. Repite lo que quieras porque con el gana por hablar de Centennial, al activar un celular, recargar tu cuento, pagar tu factura, te lleva celulares, minicomponentes, laptops, iPods, televisores, motores y una jipeta a 2008. Prepárate a ganar por hablar porque solo Centennial te da más. El pichó de una bola y dos crates. El tío Mercedes para Alexis Gómez. Aquí viene bajito, dos y dos. De la mejor harina, el mejor pan, harina Santa Fe Premium Especial, la primera harina del país que no contiene bromato, producto de molinos de liguamo. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal, goza la vida, goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Los problemas no te dejan dormir, toma dormilón, basta con una tableta antes de acostarse, dormilón y duerme como un lirón. Gómez en el Molina está en el círculo de espera de Claro, coge la señal con Claro. La pelota Claro que tiene más, la cuenta es completa. La confianza de ver tu juego con tranquilidad está en los inversores Unes. Unes, energía que resuelve, garantía y servicios, electrosistemas Fonder S.A. Abanicó lanzamiento rompiendo en tres y dos que tiró el tío Mercedes. Brugales, pasarla bien, que abanicazo, no te ponches, comprueba tú mismo que con Kia así se puede. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. La calidad de la construcción la pone Industrias Nacionales Inca, materiales de construcción. Picheo de calidad y altísima calidad este picheo del tío Mercedes. Se cayó muchísimo esa bola. El señor EMA se desgonzó ahí a Lacey Gómez tratando de buscar el lanzamiento. Gustavo Molina es el batedor, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. No bate este faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este faul, vota por amable el presidente de los pobres. No bate este faul, confía tu salud y la de tu familia. Ah, ¿eres ese humano o tan humano como tú? Las muchachitas de ahora juegan con esas muñecas que antes le decían monga. No, viejo. Ya no se usa. No, 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 no. Profesor, no se usa eso. Ah, parecen carísimas las muñecas de trapo. Unas negritas, sí. Un elevadito que está buscando el primer avance también, el arco izquierdo, derecho y la bola finalmente se cayó allá. Me parece que el Rayfield tenía mejor blanco para este batazo. Ahora no era fácil en ese rinconcito ahí. Si vas a pintar o no te puedes punchar. Batea de jorrón con pinturas tropicales. Siembra un árbol para que llueve en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve en donde no te calientan tu dinero. Camiones Foton. Durabilidad, comodidad, economía, tecnología. El mejor camión del mercado. Adquérelo con un 10% de inicial. Troy Motors, 27 de febrero en edificio Plaza Lama. Sí, ahorita. Me lució como que nadie pidió ese batazo. Línea entre tercera y short. Este está en primera Molina con su segundo indiscutible de la noche. Hit Coca-Cola. Gózate esta jugada. Tome el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli porque la pelota sin pisa no sabe nada. Pizzarelli, la actriz oficial del béisbol dominicano. Llegó safe. Como llega a ti la pureza de Aguadasani. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. L&R comercial con el surtido más completo de plantas eléctricas desde 1 hasta 75 kilos. L&R comercial donde coger fiao sí es fácil. El turno es para TJ Peña, te lo informa presidente. Patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Recibió bolazo en su primera vez al bate. En dos extraños le dio el pelotazo, fue en el antebrazo izquierdo. Recta, cargado de veneno. Dirección general de aduanas, honestidad y servicio. Bateador con energía, supli-yen, supli-yen. El poder que te sostienes. Este está por armar un bonche, arma tu bonche con Whisky JB. Como sea que lo armes, disfrútalo con responsabilidad. Whisky JB. Bandazo hacia el bosque derecho lo tiene medido el jardinero Bonifacio. Terminó la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Jodden, tu beca te presenta el resumen del inicio. Pero que relación es, no hombre, quedó en circulación. El presidente prometió empleos para la gente. Y en estos últimos tres años se han creado más de 450.000 nuevos empleos en nuestro país. Es para adelante que vamos. Vamos al cierre del cuarto. Domicen, cemento del bueno, te informa. Una a una, está el juego. ¿Tú vas a ir a la exhibición? Bueno, no, a mí no me ha invitado el mayor general Peña Antonio, jefe de todo. No, no, eso está hecho. Que es maravilloso. Eso no tiene madre, eso es lo que estamos viendo. Ahora hay 70 picheos para el tío Mercedes. Ha trabajado mucho, 18 picheos en el primero, 14 en el segundo, 21 en el tercero, 17 en el cuarto. Mucho trabajo. Rubel, eso es tuyo. Otro elevado en el cuadro. José Bautista por segunda vez muere en las manos del intermediista Furcal. Así de fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Gana Millas Advantage y viaja con tu familia con Escocia Max. Escocia Max, la cuenta de ahorro perfecta de Escocia Van. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Mr. Haldedon de Ubeca. Eso es correcto. Y la asociación Cibao de Ordo de Presa. Exacto, ya no hay problema, mi Tricón. Ya tú sabes, el lanzamiento es adentro. Saludos para el ingeniero Lora Franco y Leonidas Rodríguez. Conecta tu mundo, Tricón. Sí señor, Tricón conecta tu mundo. Construir sin destruir fue y será compromiso. Block Curry, el Block Ecológico. Offerman metió la línea del Block Curry. Este bateador cogió buena madera tratada al natural en Indomaca. Otra vez los primeros Indomaca. Donde la madera que compras es la misma por la que pagas. Tenemos un compromiso, brindarte el mejor servicio E de Surf. Toda nuestra energía para que vivas mejor. Ven a disfrutar a la pelota con tu Jims Opal. Goza la vida, goza la pelota con los Jims Opal que están de moda. Mira los cuatro y del Licey han sido del sexto y del noveno barrio. O sea lo que se conoce en la pelota como la tanda baja, la cola. El turno para Ron Beliar viene del círculo de espera de Claro. Conge la señal con Claro. En la pelota Claro que tienes más bateador presidente. Patrocinador oficial del Orgullo Dominicano arrancó para segundo el hombre y lo esperaron. La jugada es del 2 al 4. Que no vas para el play porque tienes gripe. ¿Quién dijo eso? Anótate un hit con Winazor Antigripal Multisíntomas y disfruta el juego como querías. Winazor Antigripal Multisíntomas. No solo del pan vive el hombre sino de la mejor harina. Harina del Iguamo. ¿Qué harina? La calidad en la construcción la pone Industrias Nacionales Inca, materiales de construcción. Algo pasó ahí porque el Río Galear estaba como tocando. Exacto. Mala decisión. Hay dos aves, la base limpia. Listo el pitcher. El lanzamiento, segundo strike para Ronnie. No bate este foul. Tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul. Vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul. Confía tu salud y la de tu familia. A eres humano, tan humano como tú. Vamos a saludar a Iris y a Héctor, que como fieles liceístas están siguiendo esta transmisión. Saludos a Héctor y a Iris. Abanica Beliar. Brugales, pasarla bien. Trojan 105, la mejor batería de inversor única con promedio de cinco años de vida. Búscala. Trojan 105, definitivamente la mejor banca de lotería quisqueya. La primera y la mejor en garantía y puntualidad. Da un palo por los 411 con el combo XL de Burger King. En cualquiera de sus tres presentaciones. A solo 99 pesos, Burger King a la parrilla sabe mejor. No tuvo sentido ese robo de base. El jueves 7 será la inauguración de los Juegos Militares. Bueno, Khalil H es el que manda. Se está invitando y tiene una invitación especial del general Aquino. Mayor. En la fuerza aérea no invitan a uno, pero ya la del teniente general Aquino ya está ahí. Ya llegó. No, porque nosotros somos claros en eso. El lanzamiento de 3 y 2. Aquí viene retratado en el plato Beliar. Esponchado. Terminó la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y que apoya a tu equipo. El futuro es brillante. El futuro es Orange para saber cómo va el juego. A la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mister Cotto de Indubeca te presenta el resumen de línea. Cero carrera o si un hit no hubo error y nadie quedó en circulación. Un país que crece. El año pasado más de un millón de dominicanos fueron testigos de los espectáculos que realizaron artistas por el retorno de la confianza. Es para adelante que vamos. Domicen. Cemento del bueno te informa. Una a una el juego. Vamos al quinto. Muy buenas. A continuación la alineación del PRD-PTH equipo del MVP. En primera base Pedro Franco Badía. En la segunda Andy Daguáer. En el señor Guido Gómez Mazara. En la tercera Ramón Alburquerque. En el jardín izquierdo. Regresamos a la acción. Estamos ya en la parte inicial del quinto episodio. Una entrada clave para José Mercedes que comienza con 70 lanzamientos. Sigue hablando gratis con móviles Tricón. Ahora con mini mensajes incluidos Tricón. Conecta tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país. Dice en la asociación Cibao de ahorros y préstamos que presenta los tres primeros bateadores del inning. Chris Robertson, Rafael Fulcar y Miguel Tejada. Línea de hit al izquierdo. Dime cómo era Sammy. En primera está Robertson. Con sencillo. Hit Coca-Cola. Gózate esta jugada. Tome el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli. Porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe como llega a ti. La pureza de agua dasane. Camionetas Great Wall. Ningún terreno será imposible. 4x2, 4x4, doble cabina. Troy Motors, líderes en vehículos del sector chino. El break de la pelota. Dátelo, disfrútalo con el delicioso chocolate Kit Kat de Nestlé. Este es un inning para comenzarlo con un pitcher en el bullpen. Porque José Mercedes ya ha realizado 73 lanzamientos. Furcal, bateador, presidente, patrocinador oficial del orgullo dominicano. Robertson lleva de 3-2. Teleinforma, feria, hipotecaria, reserva. No hay nadie en el bullpen. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Ya se está levantando alguien. Bueno, sí, ya para ahí va Franklin Germán haciendo calistenia. Propagaste da la hora 9-2 minutos. Es hora de que empieces a gastar menos. Venga, Ole, el rompe precios con 4 sucursales. Ole, Duarte, Ole, Obando, Ole, Osama y Ole, las Américas. Venga, Ole, ahorrar. Una bola y un strike para furcal detrás. Miguel Tejada en el círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. Este, ahí está Franklin Germán en el bullpen azul. En la pelota, claro que tienes más. Bateador con energía, suplien, suplien el poder que te sostiene. Dos bolas y un strike para furcal. Tiene de uno nada un toque. Esto lo recuerda, feria, hipotecaria va en reserva. Productos Mañón, calidad y sabor por montón. Productos Mañón. Evitar la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evitar segura, rápida, efectiva, discreta, económica. Cuando un hombre es medio dulce, ¿verdad? Le dicen salamero. Salamero. Mañón es salamero. Eso es correcto. Fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Tropigas, el primer gas del país. De ahí uno la cuenta para furcal. Cortesía de Banca Quisqueya. Presentamos los números ganadores hoy en Lotería Nacional. Primer premio, el 32. En segundo, el 100. En tercero, el 69. En Quiniela y Palé, primer premio, 53. Segundo, 50. Y tercero, 87. Robertson Ferrobola se unen en el primer episodio. Y fue determinante para fabricar la primera y única carrera de las águilas en el primer episodio. Y ya algo parecido se está moviendo en este quinto episodio. Fue una situación similar. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Auto Import tiene reconocidas marcas de todo tipo, amplio financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Auto Import, Avenida Luperón, esquina. Gustavo Mejía Ricard, esa es una buena jugada. Como buena es la decisión de viajar por Ferris del Caribe. Su manera más fácil y económica de viajar a Puerto Rico, Ferris del Caribe. Hay una estrategia aquí entre Skechel, primera base, el lanzador Mercedes. Mientras tanto, la cuenta es favorable para el bateador Furcal, dos bolas y una strike. Comienza a ganar terreno allá en primera. Matazo entre primera y segunda de Hital Raving va para tercera el corredor. Y están hombres en primera y tercera. Tiene el disparo a segunda y es safe en segunda. Se metió a seque, error de Bonifacio. Hit Coca-Cola, gózate esta jugada. Toma el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe. Como llega a ti la pureza de agua, Dasani. Error. Y parece que dolió, te duele. Toma Ponstam. Quita hasta los dolores más fuertes. Ahí ustedes pueden apreciar el error de Emilio Bonifacio que permite que Rafael Fulcar se cuela en segundo con una segunda o tercera potencial carrera. Que, déjame ver ahí, bueno, ahí va Héctor de la Cruz Lamante. Yo creo que ya está sumamente trabajado José Mercedes con 77 lanzamientos. Lo dijimos antes de comenzar el inning, yo no hubiese comenzado el quinto episodio con José Mercedes luego de que había sorteado demasiadas situaciones en todas las entradas. No pudo retirar de 1, 2 y 3 a nadie. Y en el segundo, después de 2 aulas, le conectaron un hit. En el tercero, después de 2 aulas, le conectaron un hit. En el cuarto, después de 2 aulas, le conectaron un hit. Y ahí está la situación. Ahora le marcan dos en el quinto episodio. Y ahora el dirigente Héctor de la Cruz decide llamar al derecho Franklin Herman. Vamos a unos comerciales, señor director. Bueno, se reanudó el partido. Ahí está Franklin Herman. Dímelo, Ruzberg. Hay un cambio en la acción. Herman es el segundo lanzador de los Tigres. Sustituye el efectivo y paga con tus tarjetas de débito y crédito en los establecimientos afiliados a Carnet. Un cambio para cuidar el juego. Cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Distribuye petroquímicos automotrices. N2 Nava, rolling al picture y robado de tercera. Miguel Tejada, teleinforma, feria hipotecaria van reservas. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Pateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Lanza Germán, rolling duro al short. El tiro a primera. Se encaquilló ahí. Gedi Aibar. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Limes con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Gana millas Advantage y viaja con tu familia con Escocia Max. Escocia Max, la cuenta de ahorro perfecta de Escocia Van. A sólo 20 minutos de la ciudad capital, proyecto ecoturístico Colinas de Mina. Finquitas desde 3.000 metros cuadrados financiamiento disponible. 8-0-9-3-3-8-0-1-83 hasta el 85. Anotó Robertson la ventaja de las águilas. 2-1-2-1 el juego batea ahora Edwin Encarnación que le informa presidente. Hablábamos de las cualidades de un paracorte. Esa era una jugada que él tenía que tener inmediatamente la disposición de soltar el tiro hacia el plato. A quien yo voy a hacer muchas veces en esa jugada. A tercero el hombre se la robó y viene para la goma. Miguel Tejada, furcado bien el disparo y anotó en carrera. Robo de base y error en tiro del cacho. La verdad que este tipo de situaciones, no sé qué se está discutiendo ahora. Pero este tipo de situaciones no son normales en un juego de bebé. Llegó seguro como llegará seguro el 16 de mayo Miguel Vargas, mi presidente. Este corredor llegó seguro. Tan seguro como los originales fuegos artificiales Phantom. Por seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con tropigas, tropigas el primer gas del país, el que más se rinde. Error y parece que dolió. Te duele. Toma Ponstantita hasta los dolores más fuertes. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. Vamos a... un momento, que pase la repetición de la situación porque están reclamando... Es algo como de alguna interferencia del marcador. Vamos a ver la repetición para poder hacer un juicio. No, no hubo. Él pudo haber tirado mejor ahí. Vive la emoción del béisbol, la sirena. Más de una emoción. El presidente prometió empleos para la gente. Y en estos últimos tres años, se han creado más de 450.000 nuevos empleos en nuestro país. ¡Epa, lente que vamos! Si se agacha más Encarnación, se le rompe la cintura. Exactamente. Edwin Encarnación está bateando. El lanzamiento es bajo, lleva dos. El SF Contabilidad de Facturación, Mónica, es la solución. Hecho en Estados Unidos, totalmente en español. Adecuado para cualquier empresa. Distribuidor exclusivo, computadoras en grande.com. 809-363-0140. La cuenta en tres bolas sin strike para Edwin Encarnación. Tiene de 1-1 detrás López en el círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. En la pelota, Claro, que tienes más. Dos carreras adentro. Este bateador cogió buena madera, tratada al natural en Indomaca. Otra vez los primeros. Indomaca, donde la madera que compras es la misma por la que pagas. Aquí, la jugada clave fue la indecisión de Eric Aibar. Iba a decir que a quien vi hacer muchas veces esa jugada fue a Pepe Frías. Era un maestro y el mismo Mario Guerrero era uno maestro en ese tipo de jugada. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. En Edeeste trabajamos en la mejora de las redes en mal estado para brindar un mejor servicio. En Edeeste estamos más cerca de ti. Está entrando el coach de Pichó. Hay tiempo pedido en la acción. Sí, señor, el break de la pelota, dártelo, disfrútalo con el delicioso chocolate Kika de Nestlé. Ahí va Ricardo Aponte a conversar con Franklin Germán, que anoche lo llamaron e hizo el trabajo cuando dominó con un fly fácil a Mendy López. Pero hubo la indecisión de Aibar, Oferman, Eric Aibar. Bueno, ustedes recuerdan esa jugada del sexto episodio. Él hizo su trabajo como lo ha hecho ahora. Dominó con rolling fácil a Miguel Tejada, el señor Héctor, con un tiro a la goma. Ahí mismo el índice colocaba en una situación muy diferente a lo que es esta hora. Víctor Álvarez está en el bullpen de los Tigres del Liceo. Mendy López viene a batearte, le informa al presidente. Es tiempo de juntarse con presidente. No le iba bien a López hoy, que ayer se la sacó en Santiago. Se ha ponchado dos veces, informa al presidente. Patrocinador oficial del orgullo dominicano. Residencial Villa España, el mejor solar al mejor precio. Solar es desde 300 metros cuadrados en adelante. Separa el suyo con 10.000 pesos. Información 809-563-0033, Residencial Villa España. Poncho tirándole en el primero, Poncho cantado en el tercero. Te informa Feria Hipotecaria Banreservas. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida, goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Encarnación corre en primera por boleto. Dos bolas y un extract para López. En el béisbol, como en cualquier deporte, el talco medicado Mexana ayuda a mantenerte fresco y sano. Porque Mexana es frescura sana. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. Bateador con energía, Supligen, Supligen el poder que te sostiene. Doy una cuenta para López detrás Polón y en el círculo de Claro coge la señal con Claro. En la pelota, Claro que tienes más. Aquí viene, abanicó, rompiente el picheo. Dos y dos. Duracell, junto a Charmin, Gillette, Good Dance, Excel y Pringles te llevan gratis a ti, a un acompañante, a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Hay una, dos vueltas adentro, dos de los tígeres, uno de Bonifacio, otro del capture. El envío, aquí viene, tres y dos. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país, Promet, mucho más que ambulancias. La confianza de ver tu juego con tranquilidad está en los inversores UNES. UNES, energía que resuelve garantía y servicios, Electrosistemas Fonder S.A. Traído la cuenta en López, aquí en el quinto, estamos llegando a la mitad del juego. El envío, aquí viene, cuatro malas, seis hombres en primera y segunda. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro, tan seguro como los originales Juegos Artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom, llegó seguro con Tropigas. Tropigas es el primer gasto del país, el que más se rinde. Tiempo pedido, el break de la pelota, dártelo, disfrútalo con el delicioso chocolate Kika de Nestlé. Ahí va la manta, se lleva rápidamente a Franklin Germán a las duchas y ahí viene Víctor Álvarez. Pausamos, señor director. Bueno, Álvarez ha entrado y ha tirado ya tres bolas. No va, hay una sustitución. Este es el momento de poner tu negocio a generar mayores beneficios. Afíliate a Carnet, la empresa de mayor aceptación de tarjetas de crédito y débito del mercado. Un cambio para cuidar el juego, cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Benoco, vistosidad que se mantiene. Cuatro malas para Luis Polonia y el turno para Alexis Gómez. Con la base llena y un solo out. Los problemas no te dejan dormir, toma dormilón. Basta con una tableta antes de acostarse. Dormilón y duerme como un lirón. Artrigésic, lo más efectivo para el dolor y la inflamación. Ocasionados por golpes, torceduras, trastornos musculares. Artrigésic es lo mejor. Basta con una tableta cada 12 o 24 horas. En tercera encarnación, en segunda López, en primera Polonia. Y viene a batear a Alexis Gómez, que le informa Presidente. Vive la pelota con Presidente. Al verán entrado, divorciado del plato. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso. Block Curie, el Block Ecológico. El cuadro jugando para Double Play. El lanzamiento, bola que se escapa. Viene para la goma, otra carrera. Los hombres avanzan a segunda y tercera. Este señor va a cobrar la quincena con menos de 10 lanzamientos. Los carretones son cosas del pasado. Corea Internacional introduce los primeros autobuses de 30 pasajeros. Con material, maleteros debajo. Ven a Corea Internacional. 27 de febrero, 252 entre el Lincoln y Tiradentes. De la mejor harina, el mejor pan. Harina Santa Fe Premium Especial. La primera harina del país que no contiene bromato. Producto de molinos del Iguamo. Un alpich ahora, la verdad es que la bola era para la Tugman también. Yo creo que sí, yo si soy anotador, le hubiese dado pasbol. El rey de la pelota, dártelo o disfrútalo con el delicioso chocolate Kit Kaden Estelé. Saludos para Rosario y Cuchito que están siguiendo esta transmisión. Repita lo que quieras porque con el gana por hablar de Centennial, al activar un celular, recargar tu cuenta o pagar tu factura, te lleva celulares, minicomponentes, laptops, iPops, televisores, motores y una jipeta 2008. Prepárate a ganar por hablar porque solo Centennial te da más. Yo la más creo en 90 pies de lejón a primera y 60 pies y 6 pulgadas del Pigeon Ball. Y la pelota tiene la costura de las pelotas. Oh, 108 costura. Eso está determinado, o sea, mire. Doy nada a la cuenta en el bateador Alexis Gómez. Camionetas Great Wall, ningún terreno será imposible. 4x2, 4x4, doble cabina, interior de lujo, Troy Motors, líderes en vehículos del sector chino. Vive la emoción del béisbol. La sirena, más de una emoción. Detrás de Gómez está Molina en el círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. La pelota Claro que tiene más. Terminan pasando intencionalmente Alexis Gómez. Llegó seguro como llegará seguro el 16 de mayo Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro tan seguro como los originales fuegos artificiales Pantón. Por tu seguridad, fíjate que diga Pantón. Llegó seguro con Trópigas, Trópigas, el primer gas del país, el que más rinde. Las águilas han hecho todos sus rallies durante la serie. Edum Ninin, que han puesto a los managers del Lisei en situaciones muy difíciles. Vamos a una pausa, señor director. Regresamos a la acción. Ahí está Eduardo de la Cruz, el nuevo lanzador de los tiros del Lisei. Pobre, mediocre, debut de Víctor Álvarez. Hizo un trabajo efímero. Yo le calculé aquí cada los picheos. Por cada picheo que hizo en este quinto episodio se ganó 727 dólares. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Viene a batear aquí Gustavo Molina, teleinforma, presidente. Patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Llévalo 2-2 hoy. Tiene doble al Lefe en el segundo, Gita al Lefe en el cuarto en ambas oportunidades después de los dos out. El combustible que desperdiciamos hoy no se recupera jamás. Ahorremos para mañana. Secretaría de Estado, de Industria y Comercio. Sus números son de la feria hipotecaria Banreservas. Del 14 al 17 de febrero en Santiago. Una bola y un swag. La cuenta de Molina. Bateador, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. En Edeeste trabajamos en la mejora de las redes en mal estado para brindar un mejor servicio. Edeeste, estamos más cerca de ti. 4 a 1 en el juego. Arriba las águilas aquí en el quinto. El lanzamiento, faul, fuera de juego. Novatez de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novatez de faul, vota por amable el presidente de los pobres. Novatez de faul, confía tu salud y la de tu familia a RS Humano. Tan humano como tú. Ya Juan José está calentando el brazo. Hace rato que JJ está en esto ya. Unido a la cuenta en el bateador, detrás TJ Payne, en el círculo de espera de Claro. Coge la señal con Claro. En la pelota Claro que tiene más rodado por tercera. La pierde el tercera base. Vamos a ver. Es out, no fue out de línea, él se la dejó caer. Él la dejó caer. Ah, la dejó caer. Y es out la jugada, línea a tercera. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Autoimport tiene reconocidas marcas de todo tipo, amplio financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Autoimport, avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard. Bate roto. Y la bola le llegó de aire, mirenla ahí, él intencionalmente. La dejó caer. Pero el árbitro principal jugó muy bien la decisión. Abate Artilla y Peña, presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano, te da la información. Las bases continúan llenas ahora con dos fuera. Eduardo de la Cruz, Eduardo de la Cruz, incómodo para batear los derechos. Sí, porque se pichó de lado hace mucho daño. Tres carreras adentro en este episodio, dos errores cometidos. Se han pegado dos hitos. Ha habido tres, cuatro bases por bola, incluyendo una intencional. En NCFE, contabilidad de facturación, Mónica es la solución, hecho en Estados Unidos totalmente en español. Computadoras en grande.com, 809-363-01-40. Vamos a ver, ahí está. Andazo por la derecha, el segundo avance, Beliar la tiene y terminó la entrada con el out forzado. La pelota emociona, ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Jodden, tu beca te presenta el resumen del inning. Patearon nueve hombres, dos carreras, tres carreras, dos hits. No hubo error, las bases quedaron llenas. 400.000 hogares, pobres reciben la tarjeta Solidaridad. Para comprar en el colmado, vivir y estudiar. Es para adelante que vamos. En la mitad del juego, Domicén, Cemento del Bueno te informa. 4 a 1, arriba las aislas. Regresamos a la acción. En los comentarios estará nuestro hermano Rafaelito Díaz. Recuerde que sigue hablando gratis con móviles Tricón. Ahora con mini mensajes incluidos Tricón, conecta a tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Cibao. De ahorros y préstamos que presentan los tres primeros bateadores del inning. Armando Ríos, Matt Tuseman y Emilio Bonifacio. El escenario está listo, esto es tuyo. JJ Rodríguez. Gracias, bienvenido. Buenas noches a todos los amables televidentes de la cadena azul de los Tigres. Ahí está Armando Ríos vallando con Froning a las manos de Rafael Furcal. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Lines con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus carquetas de crédito Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Propagaste, da la hora, 9.35 minutos. Un out, base limpia. Es el turno para Matthew Tuman, receptor, bateador, presidente. Vive la pelota con presidente. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Gana millas advantage y viaja con tu familia con Escocia Max. Escocia Max, la cuenta de ahorro perfecta de Escocia Bank. Y paró sencillo en su primer turno. Información de Feria Hipotecaria Reservas del 14 al 17 de febrero, Santiago. No batez de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No batez de faul, vota por amable. El presidente de los pobres. No batez de faul. Confía tu salud y la de tu familia. Aere, ese humano tan humano como tú. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso. Blog Curi, el blog ecológico. Detrás viene el primer bate. Emilio Bonifacio está en el círculo de espera. Claro, coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país y para que llueva en tu bolsillo. Haz tu jugada en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. El zurdo Eric Nott montado en su caballo, 1 y 2, el conteo para Matthew Tudman. Duracell junto a Charmin Gillet, Good News Excel y Pringles te llevan gratis a ti a un acompañante a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Línea candente de hit a 60 field. Allá la corta Robertson, se queda en primera Tudman con su segundo hit del partido. Hit Coca-Cola, gózate esta jugada. Tome el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli, porque la pelota sin pizza no sabe a nada. Pizzarelli, la pizza oficial del béisbol dominicano. Llegó 6, como llega a ti, la pureza de Agua Tassani. Buenas noches, Raffelito. Nova y los amables televidentes. Tudman fue uno de los mejores bateadores de los tígeres frente al picheo de las águilas. Tanto en la regular como en el round-roi. Emilio Bonifacio, red fielder, bateador presidente. Es tiempo de juntarse con presidente. En primera está Tudman con out. Eric Dodd, del lado del boxeo, ahí está Bonifacio. De 1-0 esta noche, denunció base por bolas en su primer turno. Te lo informan, Feria Hipotecaria de las Reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Si está por armar un bonche, arma tu bonche con Whisky J.B. Como sea que lo armes, disfrútalo con responsabilidad, Whisky J.B. Detrás viene el segundo bate. Eric Aibar está en el círculo de espera. Claro, coge la señal con claro en la pelota. Claro que tienes más. Si vas a pintar o no, te puedes ponchar batea de honrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, has tu jugada en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. Este zurdo Eric no, trabajó para los Tigres hace un par de años. Y no era ni la sombra de lo que ha sido con el uniforme de las águilas en esta temporada. Ven a disfrutar a la pelota con tu Jim Sopal. Goza la vida, goza la pelota con los Jim Sopal que están de moda. Iguamo, la mejor harina de trigo en el mercado. Ideal para todo lo que desee elaborar con la más fina calidad. Harina del Iguamo, qué harina vive la emoción del béisbol. La sirena, más de una emoción. Cierre del quinto episodio. Águilas 4, Lice 1. Los Tigres con Tupan en primera con Anot contra Bonifacio. Línea candente, la bola pica. Va a ser extra base. Huele a Bonifacio. Ahí está Polonia. Lo mandan, no. Lo van a parar. Así que se queda en tercera turma. En segunda, Bonifacio con doble. Su primer hit del partido. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales fuegos artificiales, Phantom. Por tu seguridad, sígate que diga Phantom. Llegó seguro con Tropi Gas. Tropi Gas, el primer gas del país, el que más se rinde. Doble. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Hay un break. El break de la pelota, dátelo. Con Kit Kat de Nestlé. Bateador con energía, Suplijen. Suplijen. El poder que te sostiene. Banca de Lotería Quisqueya. La primera y la mejor en garantía y puntualidad. Hay un derecho calentando en el bullpen de las águilas. Se va a mantener en el montículo el zurdo Eric Knob. Por la presencia del ambidestro Eric Aibar. Para que se coloque a la derecha ya que es mejor bateador a la zurda. La calidad de la construcción la pone Industrias Nacionales Inca. Materiales de construcción. La confianza de ver tu juego con tranquilidad está en los inversores UNES. UNES. Energía que resuelve garantía y servicios. Electrosistemas Ponder S.A. A menos de que no concluya la entrada. Este será el último hombre que enfrente el zurdo Eric Knob. El derecho que está calentando en el horno Mamey. Santiago Ramírez. Quien tiene dos de las cuatro victorias de las águilas en esta serie final. Tropigaz el primer gas del país. El que más se rinde. Seguros van reservas. Responde de una vez. Bueno Eric Aibar el campo corto. Bateador presidente. Patrocinador oficial del orgullo dominicano. Momento importante del partido. Cierra el quinto vini. Los tigres amenazando la recta afuera. No importa que tan reforzada venga. Para Winazor Antigripal Multisíntomas. No hay gripe que valga. Winazor Antigripal Multisíntomas. Como el score es de tres. El cuadro está jugando cediendo la carrera con una. Bueno detrás viene el tercer bate. José Guillén está en el círculo de espera. Claro coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Tercera Turman. Segunda Bonifacio. Muy alta la recta de nuevo. Tenemos un compromiso. Brindarte el mejor servicio. Edesur. Toda nuestra energía para que vivas mejor. 400.000 hogares pobres reciben la tarjeta Solidaridad. Para comprar en el colmado. Vivir y estudiar. Epa alante que vamos. Bateado 131. La serie final. La información de Feripotecaria. Más reservas. Del 14 al 17 de febrero. Santiago. Lingia candente por la raya. La bola pica. Va a ser nuestra base. Viene a lo tanto cabinando los dos. Totman y Bonifacio. Segunda ganar. Con doble empujador de dos carreras. Liceza cerca. Ahora pierde cuatro carreras por tres. Ayquubia. Te gozo. En el estadio Quisqueya. Llegó seguro. Como llegará seguro el 16 de mayo. Miguel Vargas. Mi presidente. Este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales fuegos artificiales Phantom. Por tu seguridad. Fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con Tropigas. Tropigas el primer gas del país. El que más se rinde. Doble. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los gyms Opal. Que están de moda. Salió Fermín. El break de la pelota. Dátelo con Kit Kat de Nestlé. Vamos a saludar a nuestra prima. Doña Inés y Francisco Ortega en sintonía con la cadena azul. Adelante señor director. Ahí está el derecho Santiago Ramírez. Es el nuevo lanzador. Hay una sustitución maestro Nova. Sustituye el efectivo y paga con tus tarjetas de débito y crédito en todos los establecimientos afiliados a Carnet. Un cambio para cuidar el juego. Cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Distribuye petroquímicos automotrices. Por eso no me gustó el out que regalaron con Aibar en el primer turno. Porque él ayer conectó par de imparables saliendo del slon. Ramírez 2 y 0 con 1.93. 4 y 2 tercios. 2 y 4 carreras. Una limpia. Un boleto y 4 ponches. José Cheo Guillén bateó al destinado. Teleforma Presidente. Vive la pelota con Presidente. La recta muy adentro. Detrás viene el cuarto bate Will Aibar. Está en el círculo de espera. Claro. Coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Santiago Ramírez contra José Cheo Guillén. Está de 2-0 esta noche. Formación de feria hipotecaria para reservas. Del 14 al 17 de febrero. Santiago. 1 y 1 el conteo para el peligroso Guillén. Disparó Horrón el primer partido de la serie final. Aibar rapidísimo en segunda. Representa la carrera del empate para los Tigres. Muy afuera el slider. Plaza Lama la supertienda con todo a su alcance. En el de este trabajamos en la mejora de las redes en mal estado. Para brindar un mejor servicio. Esto nos obliga a interrumpir el servicio eléctrico. Varios días a la semana. Que de este estamos más cerca de ti. 2 y 1 el conteo. Segunda Aibar. Un solo out. Cierra la quinta entrada. Los Tigres amenazando. Ya tienen dos carreras en este episodio. Pierden 4 por 3. Luego al slider. De nuevo le respetió la medicina. 2 y 2. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles. Te llevan gratis a ti. A un acompañante. A todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Si vas a pintar o no te puedes ponchar. Batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueve en tu bolsillo. Haz tu jugada en banca. Llueve donde no te calientan tu dinero. Pero se pilló el lanzamiento. Sigue con vida José Cheo Guillén. No batea de faul. Tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No batea de faul. Vota por amable el presidente de los pobres. No batea de faul. Confía tu salud y la de tu familia. A eres humano. Tan humano como tú. Es un swing atrasado. De un hombre que no está en forma. Todas luces. Dos y dos. Segunda Ibar. Santiago Ramírez contra Cheo Guillén. La recta lo ofrezó en el plato por el centro. A 90 millas por hora ponchado con el bate de la mano Guillén. Para el segundo bajo de la entrada. Brugales pasarla bien. Ese pitcher está que arde como KIA. Compruébalo tú mismo con KIA si se puede. Dirección general de aduanas. Honestidad y servicio. Banca de Lotería Quisqueya. La primera y la mejor en garantía y puntualidad. Fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Lo trabajó, lo preparó con el slider. Y después le vino con la recta partiendo el plato. Willy Aibar, el tercer avance. Bateador presidente. Tiempo de juntarse con presidente. Peligroso Aibar. Mucho más a la zurda. En la esquina de afuera mordió el slider. Evital, la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evital, segura, rápida, efectiva, discreta, económica. Productos mañón, calidad y sabor por montón. Productos mañón. Batea 333 en la serie final. Uniforme a feripotecarios a reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Bateador con energía. Supli-yen, supli-yen, el poder que te sostiene. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón. Basta con una tableta antes de acostarse. Dormilón y duerme como un lirón. Detrás viene el quinto bate. José Bautista está en el círculo de espera. Claro, coge la señal con Claro. Corletazo. La coge a Fulcal. Buena jugada. Y consigue el lado por la vía 43 para el tercero de entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante. El futuro es Orange. Para saber cómo va el juego a la pelota hay que enterarle con el que más sabe. Mr. Goddard de Indubeca te presenta el resumen del inning. Dos carreras, tres hits, un corredor quedado en base. Como un aporte a la juventud del presidente en estos últimos tres años, se han entregado 616 centros tecnológicos en todo el país. Es para adelante que vamos. Después de cinco entradas completas, Águilas 4, Lise 3, en la pizarra de Omicem, Cemento del Bueno. Bien, regresamos. Gran trabajo una vez más de Santiago Ramírez. Tercero, cuarto y quinto bate de los Tigres. Tienen de 8-0 con tres ponches. Y solo uno ha sacado la pelota del infil. El zurdo Juan Cedeño es el nuevo lanzador de los Tigres. Una sustitución, maestro. Este es el momento de poner tu negocio a generar mayores beneficios. Afíliate a Carnet, la empresa de mayor aceptación de tarjetas de crédito y débito del mercado. Un cambio para cuidar el juego. Cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Penoco. Distribuye petroquímicos automotrices. Sigue hablando gratis con móviles Tricón. Ahora con mini mensajes incluidos. Tricón conecta tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual. Para Santo Domingo, Santiago y todo el país. En la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Que te presenta los tres primeros bateadores de las Águilas. Aquí en el sexto. Robertson que falló con Fowfly a la inicial. Rafael Purcal y Miguel Tejada. Sigue la narración con Juan José Rodríguez. Gracias, Rafaelito. Estamos en la primera parte del sexto episodio. Para las Águilas de Ciudad. Ellas ganan 4 por 3. 96. Y el turno para Rafael Purcal. El segundo a base. Bateador presidente. Vive la pelota con presidente. Trojan 105. La mejor batería de inversor. Porque dura más que las demás. Probado. Trojan 105. Definitivamente la mejor. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles. Te llevan gratis a ti a un acompañante a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Purcal de 3-1 esta noche en el partido. Batea 370 en la Serie Final. Información de Feria Hipotecaria. Más reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. En la división de vehículos de L&R Comercial. Te montas como quieras. En un carro, una camioneta, una jipeta o un camión. L&R Comercial donde sí es fácil salir montado. Detrás viene el tercer bate, Miguel Tejada. Está en el círculo de espera, claro. Coge la señal con claro en la pelota. Claro que tienes más. Construir sin destruir fue ese y será el compromiso, Block Curie. El Block Ecológico. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms opal. Goza la vida. Goza la pelota con los gyms opal que están de moda. Juan Cedeño, tremendo slider. Lo engañó aquí. Uno y dos, está montado en su caballo. Si vas a pintar o no, te puedes ponchar. Batea de honrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo. Hasta jugada en banca llueve. Donde no te calientan tu dinero. Si lo repite, lo poncha. Porque fue extraordinario. De la mejor harina, el mejor pan. Harina Santa Fe Premium especial. La primera harina del país que no contiene bromato. Producto de molinos del iguamo. Él fue el ganador del primer triunfo de los tigres en esta serie final en Santiago. Juan Cedeño. Actuando como relevista. O la recta. Un poquito tarde el swing. Un souvenir. No batez de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No batez de faul, vota por amable el presidente de los pobres. No batez de faul, confía tu salud y la de tu familia. La aire es humano, tan humano como tú. Séptimo juego de la serie final 2008 de la pelota invernal. Fajado aquí Furcal contra los envíos de Juan Cedeño. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles. Te llevan gratis a ti, a un acompañante, a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Cedeño en un momento fue prospecto de Boston hace unos tres o cuatro años. Un y dos montado en su caballo Juan Cedeño contra Rafael Furcal. Otra recta, altísimo el batazo. Se sienta, toma café y la captura, Erick Caibar, para el segundo bajo de la entrada. Fácil como fácil es disfrutar a cualquier hora del día una tacita de café Santo Domingo, tu café del bueno. Repita lo que quieras porque con el gana por hablar de Centennial, al activar un celular, recargar tu puento, pagar tu factura, te lleva celulares, minicomponentes, laptops, iPods, televisores, motores y una Jeepetta 2008. Prepárate a ganar por hablar porque solo Centennial te da más. Camionetas Great Wall. Ningún terreno será imposible. Cuatro por dos, cuatro por cuatro, doble cabina. Troy Motors, líderes en vehículos del sector chino. Bueno, Miguel Tejada, el bateador destinado, te lo informa Presidente, tiempo de juntarse con Presidente. Vive la emoción del béisbol, la sirena, más de una emoción. Fly corto, viene adelante Bonifacio, todo va por, la bola va a picar. Y un gran brazo, ese gran primera Tejada con su primer hit del partido. Hit Coca-Cola, gózate esta jugada, toma el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó Seif, como llega a ti, la pureza de agua Dasani. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Bueno, estaba jugando bastante profundo el jardinero Emilio Bonifacio. Y el batazo sin mucha fuerza, pero bien colocado. Los carretones son cosas del pasado. Corea Internacional, introduce los primeros autobuses de 30 pasajeros con maleteros debajo. Ven a Corea Internacional, 27 de febrero, 252, entre Lincoln y Tiradentes. Edwin Encarnación, el tercer avance, bateador presidente, patrocinador oficial del orgullo dominicano. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida, goza la pelota con los gyms Opal. Está de moda. Se han basado los tres turnos hoy, tiene un hit y dos bases por bolas. Yo lo recuerdo a feria hipotecaria, más reservas, del 14 al 17 de febrero, Santiago. En el béisbol, como en cualquier deporte, el talco medicado Mexana ayuda a mantenerte fresco y sano. Vive la vida sana. Detrás viene, si hay chance, el quinto bate, Mendy López. Está en el círculo de espera, Claro, coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Ese fue uno de los brazos olvidados por el antiguo dirigente de los Tigres, Tim Tolman. Juan Cedeño, que le han sacado provecho después de su partida. Un y uno cuenta pareja. Cedeño de lado, está en primera correntejada, dos outs. La recta se le escapa a Tutma y se fue tejada, muy alerta. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas, mi presidente. Este corredor llegó seguro, tan seguro como los originales fuegos artificiales Pantón. Por tu seguridad, fíjate que diga Pantón. Llegó seguro con Tropigas. Tropigas el primer gas del país, el que más rinde. Pass ball para Tutma. Pass ball, claro. Una recta alta en el pecho, prácticamente. Segunda tejada, 2-1 el conteo, dos outs. Projetar su fuerte, frente a los señores, todo hacia adelante. Bien atacado por Aibal, le pone Mostaza. Out por la vía 63, para el tercero de la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Cotto de Indubeca te presenta el resumen del INE. Cero Carrera, un hit, un corredor quedado en base. El presidente prometió empleos para la gente. Y en estos últimos tres años se han creado más de 450.000 nuevos empleos en nuestro país. Es para adelante que vamos, después de cinco entradas y media. Ahí las 4, 16.3 en la pizarra de Omicen. Cemento del bueno. Bueno, otra entrada de calidad, tal y como lo hizo en su salida anterior el zurdo Juan Cedeño. Que ha sido un hombre sumamente importante para los tigres en estos últimos tres partidos. Con la nueva línea residencial IP de Tricón, realizas y recibes llamadas a través del internet. Sin importar el proveedor. Para Santo Domingo, Santiago y todo el país. En la Asociación Cibado de Oros y Préstamos que te presenta los tres primeros tigres. En el sexto, José Bautista que fue alcanzado por un picheo de Santiago Ramírez. José Offerman y Ronnie Beliar. Sigue la narración de Juan José Rodríguez. Muchas gracias, Rafaelito. Cierre la sexta entrada para los tigres Licee. Pierden 4 por 3 ante las Águilas. Y el turno para José Offerman. El primer avance, bateador presidente. Vive la pelota con presidente. Vive la emoción del béisbol. La sirena, más de una emoción. El maracorre Bautista, Offerman de 2-1 esta noche. Disparó sencillo en su último turno. Teleforma, feria hipotecaria, más reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. No solo del pan vive el hombre, sino de la mejor harina. Harina del iguamo, ¿qué harina? Artrigésic. Lo más efectivo para el dolor y la inflamación ocasionados por golpes, torceduras, trastornos musculares. Artrigésic es lo mejor. Basta con una tableta cada 12 o 24 horas. Usted vio ahí el roletazo de Heath, de Offerman. Su segundo del partido llegó a segunda Bautista. Heath Coca-Cola, gózate esta jugada. Toma el lado Coca-Cola de la vida. Heath Pizzarelli, porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó seis, como llega a ti la pureza de Aguadazani. Bateador con energía, supligen, supligen, el poder que te sostiene. Tenía las intenciones de seguir para tercera Bautista. Pero el disparo llegó temprano al infil y no corrió el riesgo. Así que vamos a ver. Debe venir la jugada de toque. Eso es mandatorio en esta situación, Juan José. Sí, porque pone la carrera de la ventaja en segunda base con un out. Tratar de ponerla. Y la carrera de empate en tercera. El toque, muy bueno. No hay nadie en tercera, qué extraño. Así que función de sacrificio aquí por la vía 14. Bautista tercera, segunda Offerman, Beliar hacia el trabajo. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Limes con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. La asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. La confianza de ver tu juego con tranquilidad está en los inversores UNES. UNES, energía que resuelve garantía y servicios. Bueno, lo más probable es que venga la sustitución. Arnaldo Muñoz, el zurdo, está en el bullpen. Y Armando Ríos es el bateador de turno. Podría venir de Ángelos Jiménez, que ha sido el emergente deluxe de la manta de la cruz. El break de la pelota, dártelo con Kit Kat. El delicioso chocolate de Nestlé. Vamos a la pausa, señor director. Arnaldo Muñoz, que ha estado perfecto. Su quinta presentación, tres entradas y un tercio. Cero carreras, dos boletos y cuatro ponches. Hay otra sustitución, maestro. Sustituye el efectivo y paga con tus tarjetas de débito y crédito en los establecimientos afiliados a Carnet. Un cambio para cuidar el juego. Cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Distribuye petroquímicos automotrices. Otro cambio de Ángelos Jiménez. Viene en sustitución de Armando Ríos, Juan José. De Ángelos Jiménez, ambidestro, la tienda de la derecha, bateador presidente. Tiempo de juntarse con presidente. Tercera corre, José Bautista. En segunda está Offerman. Repete de la carrera, el empate y la ventaja para los tigres. Aquí en el cierre del sexto episodio. Propagaste, da la hora, 17 minutos. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet. La más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. De Ángelos batea 500 en la serie final en par de turnos. Te lo informa Félix Potecario de Reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Le quitó el lanzamiento adelantado. El swing, 0 y 2. Está en el hoyo. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de Honron con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve. Donde no te calientan tu dinero. Julián Tavares está en el bullpen de las águilas. Detrás viene el noveno bate, Matthew Chutton. Está en el círculo de Pela Claro. Coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Se pilló el lanzamiento. Sigue con vida de Ángelos. No bate este foul. Tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul. Vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul. Confía tu salud y la de tu familia ARS Humano. Tan humano como tú. Andaldo Muñoz contra De Angelo Jiménez. Ya dos veteranos. De Angelo ambidiestro batiendo a la derecha contra el turno Muñoz. Tercera corre Bautista. Segunda off from my own out. Momento importante del partido. De Piconazo buena parada del catch de Molina. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón. Basta con una tableta antes de acostarse. Dormilón. Y duerme como un lirón. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo. Anselmo Guzmán Autoimport tiene reconocidas marcas de todo tipo. Amplio financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Autoimport. Avenida Luperón. Esquina Gustavo. Mejía. Es peligroso cuando se monta en el conteo. Arnaldo Muñoz con esos picheos rompientes. Banca de Lotería Quisqueya. La primera y la mejor en garantía y puntualidad. Seguros van reservas. Responde de una vez. Acá se llena el estadio Quisqueya. Séptimo juego de la serie final 2008. El combustible que desperdiciamos hoy no se recupera jamás. Ahorremos para mañana. Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Como un aporte a la juventud. El presidente en estos últimos tres años ha entregado 616 centros tecnológicos en todo el país. ¡Qué palante que vamos! Bueno, Águilas 4 y 6-3. Los Tigres con la carrera de empate en tercera y la de la ventaja en segunda. Con un out aquí en el cierre del sexto episodio. De Angel Jiménez contra Arnaldo Muñoz. Dos y dos cuenta pareja. ¡Fao! Fajado está De Angel. Vino con la recta ahora. Duracell junto a Charmin, Gillet, Good News, Excel y Brinkles te llevan gratis a ti y a un acompañante a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. En NCF, Contabilidad y Facturación Mónica es la solución. Hecho en Estados Unidos, totalmente en español. Computadoras en Grande.com, 809-363-0140. Esta fue la primera recta que tiró Arnaldo Muñoz contra De Angel. Los carretones son cosas del pasado. Corea International introduce los primeros autobuses de 30 pasajeros con maleteros debajo. Ven a Corea International, 27 de febrero, 2-5-2 entre Lincoln y Tiradentes. Este es el tercer turno en rol de emergente de De Angelos. Algo 0 y 2. Después de la manta tomar las riendas de los tigres. 3 y 2. Bajito, la cuarta mala. Excelente turno de Angelos y Mena. Después de la tarde, 0 y 2. Llega primera por transparencia. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales juegos artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con Tropigas. Tropigas, el primer gas del país, el que más rinde. Bueno, aquí por lo menos debe venir un emergente por Totman, el zurdo frente al zurdo. Porque de verdad que Muñoz es prácticamente imbateable frente al zurdo. Pero yo veo que se acerca a la caja de bateo el bateador zurdo y receptor Totman. Aunque tiene de 2-2 hoy. Pero es un zurdo diferente al otro. Bueno, Eric, no tiene menos lanzamiento rompiente que... Vive la emoción del béisbol, la sirena, más de una emoción. En EDE, trabajamos en la mejora de las redes en mal estado para brindar un mejor servicio. Esto nos obliga a interrumpir el servicio eléctrico varios días a la semana. EDE, estamos más cerca de ti. Matthew Tumor, receptor, bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Afuera, lanzamiento de Arnaldo. Residencial Villa España, el mejor solar al mejor precio. Solar es desde 300 metros cuadrados en adelante. Separa el suyo con 10.000 pesos. Financiamiento bancario disponible. Para más información, 809-563-00. Par de 3. Residencial Villa España. Aquí Fajado, el público de pie en el estado de Quisqueya. Base llena para los tigres, cierra el sexto. Novates de Faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novates de Faul, vota por amable el presidente de los pobres. Novates de Faul, confía tu salud y la de tu familia. Aereza humano, tan humano como tú. Jordani Ramírez. Jordani Ramírez. Está corriendo. De emergente por de Ángelo Jiménez. De 2-12 esta noche, 286 por medio de la serie final. Información de Félix Potecaña va a reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Patazo de Flycourt a Lefil va a Polonia. Va a ser piscicorre con el brazo de Polonia. Va a notar fácil. Aquí, y Lisey empata. Sí, señores, empata cuatro carreras. Aquí, enciende el sexto contra las Águilas. Hay lluvia de gozo en el Estadio Quisqueya. Fly fácil como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Dirección general de aduanas, honestidad y servicio. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los gyms Opal. Están de moda. Bueno, ahí desafió el brazo. Un batazo totalmente corto. Pero todo el mundo sabe las limitaciones defensivas de Polonia. Bueno, Milo Bonifacio, el right fielder, bateador presidente, vive la pelota con presidente. Esa es una buena jugada. Como buena es la decisión de viajar por Ferris del Caribe. Su manera más fácil y económica de viajar a Puerto Rico. Ferris del Caribe. Segunda Offerman. Una bajita. Ahí está el lanzamiento de Andando Muñoz. Segunda Offerman. Primera corre Jordani Ramírez. Dos outs. Detrás viene Eric Caibar. El campo corto está en el círculo. Después era claro. Coge la señal con claro en la pelota. Claro que tienes más. Tropegas, el primer gas del país. El que más rinde. El dirigente optó por dejar a Totman porque ha sido un receptor más confiable. Retazo débil. Hacia adelante Furcal. Y va a pisar para el tercer lado de la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante. El futuro es Orange. Para saber cómo va el juego a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. J. Dona Indubeca presenta el resumen del inicio. Una carrera, un hit. Dos corredores quedado en base. Un país que crece. El año pasado más de un millón de dominicanos fueron testigos de los espectáculos que realizaron el artista por el retorno de la confianza. Es para adelante que vamos. Después de seis entradas completas. Liseis 4, Águilas 4. En la pizarra de Misen, Cemento del Bueno. Con la nueva línea residencial IP de Tricón realizas y recibes llamadas a través del internet sin importar el proveedor con quien estés Tricón Conecta Tu Mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Cibado de ahorros y préstamos, que te presenta los tres primeros bateadores de las Águilas. Aquí en la primera del séptimo, 4 a 4 el juego de pelota. Mendy López, Luis Polonia y Alexis Gómez. Está jugando en el jardín izquierdo José Bautista y en el central está Jordani Ramírez. Vuelve Juan José Rodríguez. Gracias, Rafaelito. Primera parte del séptimo, rolling fuerte de Juan de revés. Le podemos tasa a Ibar. Qué brazo tiene. Esa jugada fue lo máximo como Jumbo, lo máximo para comprar. Fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabrosa costumbre nuestra. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. Evital, la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evital, segura, rápida, efectiva, discreta, económica. Hoy ha lucido más preciso a la defensa, Eric Aibar. Luis Polonia, left fielder, bateador presidente, vive la pelota con presidente. Polonia hoy está de 2-0, recibió hace por bolas. Información de Feria Hipotecaria en las reservas, del 14 al 17 de febrero, Santiago. Trojan 105, la mejor batería de inversor, porque dura más que las demás. Probado, Trojan 105, definitivamente la mejor. Batea 500 en la serie final, está el líder de bateo en la serie final. Detrás viene el séptimo bate, Alexis Gómez. Está en el círculo de espera, claro, coge la señal con claro en la pelota. Claro que tiene su base. Bateador con energía, suplién, suplién, el poder que te sostiene. La calidad de la construcción la pone Industrias Nacionales Inca, materiales de construcción. Muy pegada la recta, 91 millas por hora de Juan Cedeño. Hay que corregir, Yotani Ramírez entró como corredor primero, no entró ahora. No entró, lo anunciamos que había entrado por... No, yo digo para los adotadores que están adotando el juego. Por The Angel entró. Por el The Angel entró. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso a Block Fury, el Block Ecológico. La cuarta mala consecutiva para Polonia va primera por transferencia. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro, tan seguro como los originales fuegos artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom, llegó seguro con TropiGas. TropiGas, el primer gas del país, el que más rinde. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. Un mal síntoma ese, cuatro picheos consecutivos a un zurdo. Hay otra sustitución, José Mayovanés Fernández viene a batear por Alexis Gómez. Sustituye el efectivo y paga con tus tarjetas de débito y crédito en los establecimientos afiliados a Carnet. Un cambio para cuidar el juego, cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Benoco, viscosidad que se mantiene. Mayovanés Fernández, bateador presidente, tiempo de juntarse con presidente. Con un azor antigripal, multisíntomas, la gripe no es más que un mal recuerdo. Búscalo y disfruta del remedio más completo y eficaz contra los molestos síntomas de la gripe. Un azor antigripal, multisíntomas. Detrás viene el octavo bate, Gustavo Molina, está en el círculo de espera, Claro. Coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Hay un break, el break de la pelota, disfrútalo con Kit Kat, el delicioso chocolate de Nestlé. Tenemos un compromiso, brindarte el mejor servicio, Ede Sur, toda nuestra energía para que vivas mejor. De la mejor harina, el mejor pan. Harina Santa Fe Premium Especial, la primera harina del país que no contiene bromato, producto de molinos del Iguamo. Está del derecho Nelly Pérez, en el bullpen de los tigres. Pérez está bastante descansado y podría entrar en cualquier momento con una situación importante como la del momento actual. Primera parte del séptimo episodio, Lisey 4, Aguilas 4, en primera corre Polonia, hay un out. Mayovanés Fernández, otro tiempo. Bueno, ahí salió el dirigente Héctor La Manta de la Cruz. Vamos a ver si tiene el tiempo suficiente, porque no hace mucho que se paró a calentar a Nelly Pérez. Aunque pocas veces La Manta ha entrado al box y no ha ido con la grúa en la mano. Vamos a ver, podría ser sustituido debido a la presencia del potente bateador pero oxidado, José Mayovanés Fernández. Y esa recta de Sedeño ha estado encendida, maestro. Repite lo que quieras, porque con el Gana por Hablar de Centennial, al activar un celular, recargar tu cuento, pagar tu factura, te lleva celulares, minicomponentes, laptops, iPops, televisores, motores y una jipeta 2008. Prepárate a Ganar por Hablar, porque solo Centennial te da más. Se llevó a Sedeño, viene Onnelis Pérez. Vamos a la pausa, señor director. Otra sustitución está Michael Hernández en la inicial por José Mayovanés Fernández. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso, Block Curie, el Block Ecológico. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias. Tony Batista, bateador presidente, es tiempo de juntarse con presidente. En EDE, trabajamos en la mejora de las redes en mal estado, para brindar un mejor servicio. Esto nos obliga a interrumpir el servicio eléctrico varios días a la semana. EDE, estamos más cerca de ti. Batea 375 con una empujada en la serie final. Información de Ferri Poteca y de las reservas del 14 al 17 de febrero, Santiago. Muy inefectivo a esta Donnelly Pérez en sus últimas salidas. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Detrás viene el noveno bate Tony Peña Jr. Está en el círculo de espera Claro, coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Donnelly Pérez, otro lanzamiento rompiente. 0 y 2, está montado en su caballo. Si vas a pintar, no te puedes ponchar. Batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país y para que llueva en tu bolsillo. Hasta jugada en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. Lanzamiento rompiente, tercero consecutivo, 1 y 2. Duracell junto a Charmin Gillette, Good News Excel y Pringles, te llevan gratis a ti, a un acompañante, a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Segunda Polonia por Michael Hernández. Hay un out. Primera parte, la séptima entrada. Le repitió la medicina y pasó el bate. Ponchado, engañado Batista para el segundo out de la entrada. Brugales, pasarla bien. Que abanicaso, no te ponches. Comprueba tú mismo que con Kia sí se puede. Camionetas Grey Wolf. Ningún terreno será imposible. 4 por 2, 4 por 4. Doble cabina interior de lujo, tecnología y suju. Troy Motors, líderes en vehículos del sector chino. Le dio un concierto de lanzamientos rompientes. El derecho, Onely Pérez. Va saliendo el coach. Hay un tiempo pedido. El break de la pelota, disfrútalo con Kit Kat de Nestlé. El delicioso chocolate. Aponte fue a conversar ahí con Onely Pérez. Vamos a ver, no hay nadie calentando en el bullpen de los tigres. Va a darle instrucciones de cómo lanzarle al hombre que decidió el partido de ayer. Vamos a aprovechar para saludar a uno que se está comiendo las uñas. Franklin Mirabal y Alex Cerda ya en L.I.R. Comercial, ese príncipe. Ahí va Aponte reunido con el cuadro completito, excepto las esquinas. Por lo que yo vi, yo creo que Onely Pérez va a seguir con su principal arma, que es su slider y su roncimiento rompiente. Rafaelito. No, no, esa es el arma principal. No le tiene una recta, Batista. Fue todo en el aire. Tú sabes qué picheo él tiene que dominar con facilidad. El sinker. Así es que, oye, uno de los principales patrocinadores L.I.R. Comercial, Don Abel y Alex y todo. Saludos para todos allá. Tony Peña Jr., el campo corto, bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Está de 2-0 esta noche, negoció base por bolas en su primer turno, la segunda entrada. Te lo recuerda Feri Potecario de Reservas, del 14 al 17 de febrero de Santiago. Detrás, si hay chance, vendrá el primer bate Chris Robertson. Está en el círculo de espera, claro. Coge la señal con claro en la pelota. Claro que tienes más. Ya está en el bullpen ahí, haciendo sus calentamientos, el derecho, el catcher Alberto Castillo, que será el nuevo receptor Mamey. Pegado el lanzamiento, un y uno el conteo ahora para Tony Peña Jr. Peña que conectó un doblete importante ayer, responsable de las carreras que decidieron el partido, frente al derecho Jorge Sosa. Segunda Polonia, primera corre Michael Hernández, ahí dos outs. Leicey 4, Águilas 4, séptimo juego de la serie final 2008, el estadio Quisqueya, casa llena. Partido no apto para cardíacos. O Nelly Pérez contra Tony Peña Jr. Otro lanzamiento rompiente. Así es, no, esto fue la recta 89, como forma de sinker, ¿no, hola? Sí, él tiene muy buen sinker. Así es que una bola y dos strikes la cuenta para TJ Peña. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve, donde no te calientan tu dinero. El cerramiento viajó a 89 millas por hora. Un y dos, montado en su caballo, Nelly Pérez. Polonia en segunda, Hernández en primera, dos outs. El público de pie aquí, el estadio Quisqueya. L&R Comercial, te equipa el salón de belleza FIAO, sin banco ni financiera, directo de tú a tú. L&R Comercial, donde coger FIAO sí es fácil. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. De lado Nelly, se quedan los corredores. Dos outs, unidos. ¡Sleider! Lo engañó, lo apuchó. Para el tercer out, lluvia de gozo. El VTU Quisqueya. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Gotto de Indubeca te presenta el resumen del INE. Cero carrera, un hit, dos corredores quedados en base. 400.000 hogares, pobres, reciben la tarjeta Solidaridad para comprar en el colmado, vivir y estudiar. Es para adelante que vamos, después de seis entradas y media. Lisset, cuatro. Hay las cuatro en la pizarra. Domicen, cemento del bueno. Tricón, conecta tu mundo. Tricón, adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Que te presenta los tres primeros tígeres aquí en el inning de la suerte con el juego 4 a 4. Eric Aibar, José Guillén y Willy Aibar. Sigue la narración de Juan José Rodríguez. Gracias, Rafaelito. Cierre la séptima entrada para los Tigres Lisset. Empatado cuatro carreras contra las Águilas y Baheñas. Y el turno para Eric Aibar, el campo corto. Bateador, presidente. Vive la pelota con presidente. Bateador con energía. Suplillén, suplillén el poder que te sostiene. De 3-1 esta noche disparó doble en su último turno. Información de Feripotecaria más reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. La confianza de ver tu juego con tranquilidad está en los inversores UNES. UNES, energía que resuelve. Garantía y servicios. Electrosistemas Ponder S.A. Muñoz contra Ibar. Bajito. Detrás viene el tercer bate, José Guillén. Está en el círculo de espera. Claro, coge la señal con Claro. En la pelota. Claro que tienes más. Evital, la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evital, segura, rápida, efectiva, discreta, económica. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Ahí está, lanzamiento de recta, 86 millas por hora. No bates de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bates de faul, vota por amable el presidente de los pobres. No bates de faul, confía tu salud y la de tu familia. ARS humano, tan humano como tú. Propagaste da la hora, 10.36 minutos. El chino está en lo de él. Cierre la séptima entrada, casa llena de Taddeo Quiqueya. 16.4, aquí las cuatro. Doy outs, Aibar contra Arnaldo Muñoz. Bajado, adelantado el swing ahora. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles te llevan gratis a ti a un acompañante a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Los problemas no te dejan dormir, toma dormilón. Basta con una tableta antes de acostarse. Dormilón y duerme como un lirón. Cuenta pareja, dos y dos. Ambidiestro batiendo a la derecha contra el zurdo Muñoz. Lanzamiento de repente lo frisó en el plato. Ponchado con el bate en la mano, Aibar para el primer lado de la entrada. Brugales pasarla bien. Ese pitcher está que arde como Kia. Compruébalo tú mismo con Kia si se puede. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Autoimport tiene reconocidas marcas de todo tipo, amplio financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Autoimport, Avenida Luperón, esquina Gustavo, Mejía, Ricardo. Hay un tiempo pedido, salió Fermín, la presencia de Guillén que se ha ponchado en los tres turnos que ha agotado. Hay un derecho en el horno Mamey, el break de la pelota, datelo, disfrútalo con Kit Kat de Nestlé. Vamos a ver si finalmente va a pedir al derecho Osoria que esté en el horno de las aislas. Sin embargo, le da un voto de confianza, Fermín va a dejar al zurdo enfrentar a José Guillén. Artrigésic, lo más efectivo para el dolor y la inflamación, ocasionados por golpes torceduras, trastornos musculares. Artrigésic es lo mejor. Basta con una tableta cada 12 o 24 horas. Seguros van reservas. Responde de una vez. Bueno, José Guillén, el destinado bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Vive la emoción del béisbol. La sirena, más de una emoción. De 3-0 esta noche batea 111. La final, un horrón, dos empujadas. Información de Feria Hipotecaria en las reservas del 14 al 17 de febrero, Santiago. El lanzamiento, un poquito bajito aquí, se fue a pescar. No bate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No bate este foul, vota por amable el presidente de los pobres. No bate este foul, confía tu salud y la de tu familia. Aere ese humano, tan humano como tú. Detrás viene el cuarto bate, Will Aibar está en el círculo de espera, claro. Coge la señal con claro en la pelota. Claro que tienes más. El presidente prometió empleo para la gente. Que en estos últimos tres años se han creado más de 450 mil nuevos empleos en nuestro país. ¡Epa, adelante que vamos! Un y uno cuenta pareja. Partido importantísimo. Otra vez bajito, ahora lanzamiento rompiente. En NSF, contabilidad y facturación, Mónica es la solución. Hecho en Estados Unidos, totalmente en español. Computadoras en grande.com, 809-363-0140. Dos y uno el conteo, un out. Guillén contra Muñoz. Roletazo fuerte a la derecha, viene Tony Peña. Le pone mostaza. Y buena recogida de Mendy López para evitar el error. Segundo auto de la entrada. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Airlines, con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. No le tiró nunca la lisa, el picheo rompiente afuera. Y ahí consiguió un pedacito con la punta del bate. Un rolling inofensivo por los predios de TJ Peña. Tú puedes ser el fanático Titán con la promoción de Cemento Titán. Tiene que asistir al estadio y podrá ser ganador de fabulosos premios. Bueno, el turno para Willy Ibar, el tercer avance. Bateador presidente, vive la pelota con presidente. La recta por el centro, 88 millas por hora. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles. Te llevan gratis a ti a un acompañante a los Juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. De 3-0 esta noche, Willy batea 318 en la final. Un horrón, dos empujadas. Información de Fera Hipotecaria, más reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Los carretones son cosas del pasado. Corea Internacional introduce los primeros autobuses en 30 pasajeros con maleteros debajo. Ven a Corea Internacional. 27 de febrero, 252 entre Lincoln y Tiradentes. Detenido momentáneamente el partido. Había una luz que está de frente al bateador y molesta. La mandaron a apagar. Estaba encendida, se veía. Del lado derecho, en el right field. En los nuevos palcos estaba la luz. Bueno, el lanzamiento le quitó muchísimo el cambio. Adelantado el swing, 0-2. Muñoz montado en su caballo. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de horrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve. Donde no te calientan tu dinero. Dos aos, cierre de la séptima entrada. Alicé, cuatro, Águilas cuatro. Se fue a pescar, dice que pasó el plato, pero va a llegar fácil. Fue ponchado, va a llegar la primera. La bola se alejó mucho en cacho. Dirección general de aduanas, honestidad y servicio. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso. Block Curie, el block ecológico. Hubo wild pitch. Ponche y wild pitch para el zurdo Muñoz. Si es que los tigres, con la ventaja en la inicial, aunque hay dos outs. Ahora hemos visto muchas veces a los tigres. Producir luego de dos outs. Llegó seguro, como llegará seguro el 16 de mayo, Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales Juegos Artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con Tropi Gas. Tropi Gas, el primer gas del país. El que más rinde. José Bautista, left fielder. Bateador, presidente. Vive la pelota con presidente. Primera corre Aibar. Muñoz contra Bautista. Bateado 173 en la serie final. Con dos cuadrugulares, cinco empujadas. Información de espera. Hipotecaria va a reservas. El 14 al 17 de febrero, Santiago. Detrás de chance vendrá el sexto bate. José Offerman. Está en el círculo de espera. Claro, coge la señal con Claro. En la pelota. Claro que tienes más. Sequeando en primera Aibar. La recta por el centro, 88 millas por hora. Tropi Gas, el primer gas del país. El que más se rinde fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Si tiene el derecho en el bullpen. Como que este era el momento. Juan José, ya Arnaldo ha trabajado bastante. Y ha visto acción en cuatro juegos. Fly altísimo al cielo. Se sienta, toma café y la captura para el tercer lado de la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante. El futuro es Orange. Para saber cómo va el juego a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Goddodd, Indubeca te presenta el resumen del INE. Cero carreras, cero hit. Un corredor quedado en base. Como un aporte a la juventud, el presidente en estos últimos tres años ha entregado 616 centros tecnológicos. En todo el país. Es para adelante que vamos. Después de siete entradas completas. 16-4, Águilas 4, la pizarra Domicen. Cemento del huevo. Sigue el trabajo efectivo del zurdo Arnaldo Muñoz. Con la nueva línea residencial IP de Tricón, realizas y recibes llamadas a través del Internet. Sin importar el proveedor con quien estés. Tricón conecta tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país. En la Asociación Cibado de Arros y Préstamos que te presenta los tres primeros de las Águilas. En la primera del octavo con el juego 4-4. Chris Robertson, Rafael Furcal y Miguel Tejada. Vuelve la narración de Juan José Rodríguez. Gracias, Rafaelito. Primera parte de la octava entrada para el conjunto de las Águilas y Baeñas. Empatado a cuatro carreras contra los Tigres del ISEI. En este séptimo juego de la serie final. Con Elis Pérez sigue en el montículo. De la cuarta mala a Robertson. Llegó seguro como llegará seguro el 16 de mayo Miguel Vargas, mi presidente. Este bateador llegó seguro. Tan seguro como los originales Juegos Artificiales Phantom. Por tu seguridad, fíjate que diga Phantom. Llegó seguro con tropegas, tropegas el primer gas del país. El que más rinde. Se levantó Carlos Mármol al bullpen de los Tigres. Voy a otro en primera Robertson. El turno para Rafael Furcal, el segunda base. Bateador presidente. Patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. En pantalla hace un momento el ganador titán del día de hoy, señor Héctor Molina. Qué bien. Furcal de 4-1 esta noche. Información de Feria Hipotecaria Barreservas del 14 al 17 de febrero, Santiago. El toque le pasa al tercera base. Increíble lo que hizo aquí Furcal. Jugada cerrada en segunda. Así que increíblemente le pasó al tercera base que está agresivamente corriendo. Así que hay hit aquí para Furcal. Hip Coca-Cola. Gózate esta jugada. Toma el dado Coca-Cola de la vida. Hip Pizzarelli. Porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe. Como llega a ti la pureza de agua Dasani. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida. Goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Bueno, esa es una punta peligrosa. Furcal tocó corriendo. Se vio claramente que no fue para sacrificio. Porque cuando usted toca para sacrificio se clava en el home play. Trojan 105 la mejor batería de inversor porque dura más que las demás. Probado. Trojan 105 definitivamente la mejor. Banca de Lotería Quisqueya. La primera y la mejor en garantía y puntualidad. Miguel Tejada, bateador destinado. Teleforma Presidente. Vive la pelota con Presidente. No hay outs. Detrás de Tejada viene el cuarto bate. Edwin Encarnación. Está en el círculo de espera. Claro. Coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Batazo de Fly altísimo al cielo. Luca Offerman. Tiene el territorio. Se sienta. Toma café. Y la captura. Ahora, inmediatamente hay que buscar a Tercera Base porque Robertson es rapidísimo. Fly fácil como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Tenemos un compromiso. Brindarte el mejor servicio. Edesur. Toda nuestra energía para que vivas mejor. De la mejor harina, el mejor pan. Harina Santa Fe Premium Especial. La primera harina del país que no contiene bromato. Producto de Molinos del Iguamo. Bueno, Edwin Encarnación. El tercer avance, bateador Presidente. Tiempo de juntarse con Presidente. Encarnación de 2-1 esta noche. Dos bases por la recibida. Batea 320 en la serie final. Información de Feria Hipotecaria Barreservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Así como uno dice... Bueno, aquí hay un tiempo pedido. Tiempo para disfrutar del chocolate Kit Kat de Nestlé. Así como uno dice de que Guillén está con un swing fuera de forma. Así luce Miguel Tejada también. Repito lo que quieras porque con el gana por hablar de Centennial al activar un celular, recargar tu cuento, pagar tu factura. Te lleva celulares, minicomponentes, laptops, light pops, televisores, motores y una jipeta 2008. Prepárate a ganar por hablar porque solo Centennial te da más. Proleta, su frente te va a llevar, le dispara a segunda out y a primera no hay disparo. Disparo, muy agresivo aquí el cordón de primera, segunda excelente para evitar doble play frucal. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Limes con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. El combustible que desperdiciamos hoy no se recupera jamás. Ahorremos para mañana, Secretaría de Estado, de Industria y Comercio. También se le enredó un poquitito la pelota, la tesalista, Ibar cuando la iba a sacar. No, y fue un mal bound, que esto también afectó. Bueno, Mendy López, el primera base, bateador presidente, tiempo de juntarse con presidente de la recta. Quedó adentro el lanzamiento de Nelly Pérez. En tercera, Robertson, primera encarnación, dos outs, momento importantísimo del partido. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Detrás de chance, vendrá el sexto bate, Luis Poloni, está en el círculo de espera, claro. Coge la señal con claro en la pelota. Claro que tienes más. En otra situación de no haber sido tejada el bateador, lo que mandaba era un intento de sacrificio. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News Excel y Pringle. Usted llevan gratis a ti a un acompañante a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Está de 3-0 esta noche y con una base populares recibida. Información de Feripotecarias o reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. La tercera mala para Mendy López, con mucho cuidado aquí. Construir sin destruir fue, es y será el compromiso. Block Curry, el block ecológico. Yo creo que si lo pierde, está acá los mármol calentando. Pero él debió guapear con Mendy porque detrás viene un zurdo. Exactamente. Y un zurdo que ha estado sumamente caliente, como lo es Polonia. 3-0. Momento crucial del partido. Luz verde le dieron, lo pasó con la recta 90 millas por hora. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Autoimport tiene reconocidas marcas de todo tipo, financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Autoimport, avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard. 3-1 el conteo. No es apto para cargar este partido. El público aquí ahora, un poquito de silencio, atento a lo que está ocurriendo. Evital, la píldora anticonceptiva de emergencia para la mujer. Evital, segura, rápida, efectiva, discreta, económica. Ya mármol está caliente ya, mármol. Hace rato que está soltando el brazo en el horno azul. Onely Pérez, 3-1. Con el estazo de faul por tercera base, adelantado el swing al lanzamiento de Onely. Novatez de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novatez de faul, vota por amable el presidente de los pobres. Novatez de faul, confía tu salud y la de tu familia a Eres humano, tan humano como tú. El público despida aquí en el estadio Quisqueya, casa llena, banderas, arriba. 3-2 con Teo Máximo, va a ser el corredor de primera con el lanzamiento. Ruletazo de Huaybar, la recoge. Disparo primera. Out por la vida 53, tremendo cero. La pelota emociona. Ven con honra hacia el estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Para saber cómo va el juego, la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Scott Dodd, Indubeka te presenta el resumen del inning. Cero carrera, un hit, dos corredores quedado en base. El presidente prometió empleos para la gente y en estos últimos tres años se han creado más de 450.000 nuevos empleos en nuestro país. Es para adelante que vamos, después de siete entradas y media, Lisey 4, Águilas 4 en la pizarra, Domicen, Cemento del Nuevo. Tremendo scone que acaba de colgar aquí el derecho, Nelly Pérez respondiendo a la confianza de la manta de la cruz. Y la clave fue que Tejada no pudo mover los corredores con el batazo de Fao Fly a la inicial. Con la nueva línea residencial IP de Tricón, realizas y recibes llamadas a través del internet. Sin importar el proveedor con quien estés, Tricón Conecta tu Mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Ciudad de Ahorros y Préstamos. Que te presenta los tres primeros tígeres aquí en el cierre del octavo con el juego empatado a cuatro. Son ellos, José Offerman, Ronnie Beliar y Jordani Ramírez. Hay una sustitución maestro, Julián Tavares es el nuevo lanzador Mamey. Sustituye el efectivo y paga con tus tarjetas de débito y crédito en los establecimientos afiliados a Carnet. Un cambio para cuidar el juego, cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Benoco, viscosidad que se mantiene. Bueno, José Offerman, el primer avance, bateador presidente, vive la pelota con presidente contra el veterano, también veterano Julián Tavares. Cierra el octavo inning, afuera un y uno el conteo Offerman de 3.12 esta noche. Información de Félix Potecares en las reservas del 14 al 17 de febrero, Santiago. Trojan 105, la mejor batería de inversor porque dura más que las demás. Probado, Trojan 105, definitivamente la mejor. Detrás viene el séptimo bate, Ronnie Beliar. Está en el círculo de espera, Claro coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Si vas a pintar o no te puedes puentear, batea de jorrón con pinturas tropicales. Siembra un árbol para que llueva en el país y para que llueva en tu bolsillo hasta jugar en banca llueve. Donde no te calientan tu dinero. Batea 348 en la serie final, Offerman. Offerman, afuera cuenta pareja 2 y 2. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama a Promet, la más grande y moderna red de ambulancias del país. Promet, mucho más que ambulancias, bateador con energía, supli-yen. Supli-yen el poder que te sostiene. Buena vista, demostró aquí Offerman, conteo máximo ahora 3 y 2. Duracell junto a Charmin, Gillette y Gutiosexcel y Pringles te llevan gratis a ti, a un acompañante a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Hay dos, un zurdo y un derecho en el bullpen de las águilas. Bajado, Offerman. Propagaste, da la hora. 11, un minuto. Novate este foul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novate este foul, vota por amable el presidente de los pobres. Novate este foul, confía tu salud y la de tu familia. A eres humano, tan humano como tú. Línea candente de Hit entre el left center, la corta de Robertson, se le escapa. Y Offerman va a llegar a segunda, debe haber Hit y error aquí. Offerman con su tercer Hit del partido. Hit Coca-Cola, gózate esta jugada, toma el lado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli, la pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó, sé, como llega a ti, la pureza de Aguadazani. Bueno, aquí quiso cortar la pelota antes de tenerla en el guante Robertson, que es muy buen jugador defensivo. Y Offerman, sin titubeos, está en la intermedia con la carrera de la ventaja para los Tigres. Banca de Lotería Quisqueya, la primera y la mejor en garantía y puntualidad. Debe venir el toque aquí, Juan José. Ronnie Beliar, el segunda base, capitán azul, bateador presidente. Es tiempo de juntarse con presidente. No hay out, el segundo de la carrera, la ventaja para los Tigres. Viene Beliar a tocar el toque de fly de aire, pero no hay chance, Marcacho. Nobates de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Nobates de faul, vota por amable el presidente de los pobres. Nobates de faul, confía tu salud y la de tu familia. Ares, el humano, tan humano como tú. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms Opal. Goza la vida, goza la pelota con los gyms Opal que están de moda. Hay un tiempo pedido, disfrútalo con Kit Kat de Nestle Nova. Ya está recuperado el señor Mañón. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Estuve conversando en su oficina. Sí, sí, qué bueno. Serie 1 con Teo, parece que cambiaron la seña. Aparentemente, porque el Mario lo llamó como que atienda. Bueno, en la caña del bata aquí, lanzamiento grupo de los puños de parte de Tabárez. Si vas a pintar o no te puedes ponchar, batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo, haz tu jugada en banca llueve donde no te calientan tu dinero. Belial está de 2-1 esta noche con un toque de sacrificio y formación de feria hipotecaria para reservas del 14 al 17 de febrero de Santiago. Bajado, ruletazo, hizo el trabajo, no tocó pero avanzó al corredor a tercera a Belial para a 90 pies a la carrera de la ventaja. Así de fácil puedes viajar con los facilitos y Delta Lines con descuentos de hasta un 18% al pagar con tus tarjetas de crédito. Bueno, asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, seguros van reservas, responde de una vez. Bueno, yo vi a Timoniel Pérez con un bate en las manos, pero está en el bullpen Randy Shorty, quien es un zurdo sumamente incómodo y que ha estado casi perfecto en la serie final. De la mejor harina, el mejor pan, harina Santa Fe Premium especial, la primera harina del país que no contiene bromato, producto de molinos de liguamo. Hay un tiempo pedido, date el tiempo con Kit Kat, disfruta el chocolate Kit Kat de Nestlé. A sólo 20 minutos de la ciudad capital, proyecto ecoturístico, colinas de mina, finquitas desde 3.000 metros cuadrados, financiamiento disponible. 8-09-338-01-81-83 hasta el 85, el paraíso de tu sueño. Bueno, en tercera carrera de la ventaja para los tigres, con un out y el turno para Jordani Ramírez al center fielder. Bateador presidente, patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Detrás viene el noveno bate, Matthew Schutman. Está en el círculo de espera, claro, coge la señal con claro en la pelota. Claro que tiene más, sin fila adentro, lanzamiento rompiente afuera de parte de Julián. Jordani viene a batear por... No, no, Jordani Ramírez. Sí, está jugando. Sí, está jugando. Jordani vino a batear, entró por Diáñelo Jiménez. Es su primer turno en el juego. Formación de Ferio Hipotecario en las reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Roletazo de hit, hacia Nathville, va a ir anotando. Offerman, la carrera de la ventaja para Lisey, que ahora gana. 5 por 4, sobre las aiglas. Hay lluvia de gozo en el estadio Quisqueya. Jordani Ramírez con el hit de oro ahora. En Coca-Cola, aquí estamos hechos de béisbol. Coca-Cola, hit Pizzarelli, porque la pelota sin pisa no sabe a nada. La pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe. Como llega a ti, la pureza de Aguadassani. Aprovechó que el cuadro estaba totalmente adentro. Aunque era difícil, aunque estuviese jugando en posición normal. Porque fue un baú muy alto por encima de la cabeza de encarnación. Matthew Tumann, receptor, bateador, presidente. Vive la pelota con presidente. Jordani corre en primera. Es rapidísimo. Un país que crece. El año pasado, más de un millón de dominicanos fueron testigos de los espectáculos que realizaron artistas por el retorno de la confianza. Es pa'lante que vamos. Detrás viene el primer bate, Emilio Bonifacio. Está en el círculo de pera. Claro, coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Y Tumann de 3-2. No, de 2-2. Una empujada. Con play sacrificio. Importante que para todo el juego. O sea que le ha ido súper bien. Hay a Tumann. Información de Félix Hipotecario. Con reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Julián Tavares, el veterano. Se va Jordani. Roletazo hacia donde estaba el Chorrestop. Pero estaba bien cerca. Robertson se queda en segunda. Jordani en primera. Tumann con su tercer hit del partido. Hit Coca-Cola. Gózate esta jugada. Toma el dado Coca-Cola de la vida. Hit Pizzarelli. Porque la pelota sin pisa no sabe a nada. Pizzarelli. La pisa oficial del béisbol dominicano. Llegó safe. Como llega a ti, la pureza de agua da Zani. Ahí está la velocidad. Lo que provoca la velocidad. Por eso no me gustó nunca el toque en la primera entrada. Bonifacio se envasa y usted regala un out con Aibar. Hay un tiempo pedido. El break de la pelota. Dátelo, disfrútalo con Kit Kat de Nestlé. Ahí tomó el cuadro movido. Este robo de corrido y bateo. Salió al robo de la intermedia. Y por ahí mismo, por donde estaba TJ, salió el cañonazo. En NCF Contabilidad y Facturación, Mónica, es la solución. Hecho en Estados Unidos. Totalmente en español. Adecuado para cualquier empresa. Distribuidor exclusivo. Computadoras en grande.com. 809-363-0140. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. Gana millas Advantage. Y viaja con tu familia con Scotiamax. Scotiamax, la cuenta de ahorro perfecta de Scotiabank. Yo voy a decir que extraño que lo han dejado a Julián. Ahí salió Fermín. Fue a buscar a Julián Tavares. Está el zurdo, Randy Chorick. Y también hay un derecho en el bullpen. Es el derecho, Núñez. Vamos a la pausa, señor director. Acaba de fallar con un rolling por segunda que pifió momentáneamente Furcal. Pero de todas formas se produjo el force out. Corredores en primera y tercera. Ahí está la sustitución. Sustituye el efectivo y paga con tus tarjetas de débito y crédito en todos los establecimientos afiliados a Carnet. Un cambio para cuidar el juego. Cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Benoco, viscosidad que se mantiene. Bueno, Erick Aibar, el campo corto. Bateador presidente. Tiempo de juntarse con presidente. En el este trabajamos en la mejora de las redes en mal estado para brindar un mejor servicio. Desde este estamos más cerca de ti. De 4-1, esta noche Erick Aibar disparó doble en el quinto episodio. Un doble importante. Formación de feria hipotecaria para reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Tercera corre Giordani. Primera Bonifacio, dos rapidísimos. Pegado a la recta de Leo Núñez. Novate este foul. Tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novate este foul. Confía tu salud y la de tu familia. ARS Humano, tan humano como tú. Novate este foul. Vota por amable el presidente de los pobres. Detrás viene el tercer bate, José Guillén. Está en el círculo de espera. Claro, coge la señal con Claro. En la pelota. Claro que tienes más. León Núñez, Evira. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Auto Import tiene reconocidas marcas de todo tipo. Amplio financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Auto Import. Ha venido a Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard. Un partido en octavo inning, ganando Lisey, como en tercera. Él tiene que estar concentrado en el bateador. Construir sin destruir fue y será el compromiso. Block Curie, el Block Ecológico. Núñez contra Ibarro. Letazo. La corta de Cristina Peña. El disparo primera. Auto, jugada cerrada para el tercero de la entrada. La pelota emociona. Ven con Orange al estadio y apoya a tu equipo. El futuro es brillante. El futuro es Orange. Para saber cómo va el juego a la pelota hay que entrarle con el que más sabe. Mr. Goddard de Indubeca te presenta el resumen del inning. Una carrera, tres hits, dos corredores quedados en base. El presidente prometió empleos para la gente. Y en estos últimos tres años se han creado más de 450 mil nuevos empleos en nuestro país. Es para adelante que vamos. Después de ocho entradas completas, 16-5, Águilas 4. En la pizarra de Omicem, Cemento del Bueno. Muy bueno. La empresa de mayor aceptación de tarjetas de crédito y débito del mercado. Un cambio para cuidar el juego. Cuide usted su vehículo. Haga el cambio con lubricantes Benoco. Benoco, viscosidad que se mantiene. Sigue hablando gratis con móviles Tricón. Ahora con mini mensajes incluidos. Tricón conecta tu mundo. Adquiere tu vivienda con la tasa más estable. 11.95% de interés anual. Para Santo Domingo, Santiago y todo el país en la Asociación Ciudad de Ahorros y Préstamos. Que te presentan los tres primeros de las Águilas. Aquí en el noveno, Luis Polonia, Michael Hernández y Alberto Castillo. Vuelve Juan José Rodríguez. Gracias, Rafaelito. Primera parte, el noveno inning para las Águilas Ciudad de Ahorros. Esperen 5 por 4 ante los Tigres del ISEI. Podría ser su último chance. Polonia contra Carlos Marmor. Polonia en el left fielder. Bateador presidente. Vive la pelota con presidente. Ven a disfrutar a la pelota con tus gyms opal. Goza la vida. Goza la pelota con los gyms opal que están de moda. Polonia hoy de 2-0 con dos bases por bolas recibidas. Información de Feripotecana de Reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Bateador con energía. Suplién, suplién el poder. Que te sostiene. Detrás viene Michael Hernández. El séptimo bate. Está en el círculo de espera. Claro. Coge la señal con claro en la pelota. Claro que tienes más. Es fácil disfrutar el sabor que empieza en el aroma. Con una taza de café Santo Domingo. Tu café. 3 y 1 el conteo. Mármol. Por el centro. Lanzamiento rompiente de mármol. Si vas a pintar no te puedes ponchar. Batea de jorrón con pinturas tropical. Siembra un árbol para que llueva en el país. Y para que llueva en tu bolsillo. Haz tu jugada en banca. Llueve. Donde no te calientan tu dinero. El público de pie que de Quisqueya. Lanzamiento. Stray. Tirándolo. Le quitó muchísimo. Lo engañó. Lo ponchó. Para el primer lado de la entrada. Brugales. Pasarla bien. Que abanicaso. No te ponches. Un lirón. Enciende tu juego con los inversores. Bracón. Con tecnología UNES. UNES. Energía que resuelve. Garantía y servicios. Electrosistemas Fonder S.A. Hay una sustitución. Bernie Castro. Viene por Michael Hernández. Castro. Bateador presidente. Patrocinador oficial del Orgullo Dominicano. Entró por Castillo. Por el centro. La recta 93 millas por hora. Banca de Lotería. Quisqueya la primera y la mejor en garantía y puntualidad. No, porque como se había producido un doble cambio. Exactamente. Era por Hernández. Exactamente. Afuera lanzamiento de mármol. Repita lo que quieras porque con el gana por hablar de Centennial. Al activar un celular, recargar tu cuento, pagar tu factura. Te lleva celulares, minicomponentes, laptops, iPops, televisores, motores y una jipeta 2008. Prepárate a ganar por hablar. Porque solo Centennial te da más. El que está detrás por Castillo es Víctor Díaz. Están en el círculo de espera. Claro. Coge la señal con Claro en la pelota. Claro que tienes más. Plaza Lama, la supertienda con todo a su alcance. 2 y 1 el conteo. Mármol. Contra Castro afuera. 3 y 1. Castro batea 500 en la serie final. Información de Feri Pontecai. En las reservas del 14 al 17 de febrero, Santiago. En el día de hoy, Cemento Titán premiando al fanático Titán. Solo tiene que asistir al estadio y tendrás la oportunidad de recibir premios sorpresas. Ven, no te lo pierdas. Este es el extra Castro porque es rápido. Es bueno que batee Castro y no tiene poder. Por el centro, la recta, 91 millas por hora. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles. Te llevan gratis a ti, a un acompañante, a todos los juegos de la serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Conteo máximo, el público de pie de nuevo. Aquí un out. Primera parte, el noveno lanzamiento en slider. Se pilló aquí Castro. No batez de faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. No batez de faul, vota por amable el presidente de los pobres. No batez de faul, confía tu salud y la de tu familia, ARS humano, tan humano como tú. De nuevo el público de pie. Primera parte, el noveno inni, el y seis, cinco, ahí las cuatro. ¡Streme! Tirando la tercera o la quitó de nuevo. Lo engañó, lo ponchó para el segundo lado de la entrada. Brugales, pasarla bien. Qué abanicaso, no te ponches. Comprueba tú mismo que con KIA sí se puede. En el este, trabajamos en la mejora de las redes en mal estado para brindar un mejor servicio. En el este, estamos más cerca de ti. Eso es lo que se llama tener confianza en un picheo rompiente sin importar el conteo. Y yo creo que el apodo que yo le puse de imbateable se está dando de nuevo. Víctor Díaz, bateador presidente, vive la pelota con presidente. Dos outs, primera parte, el noveno inni, el y seis, cinco, ahí las cuatro. Lanzamiento por el centro aquí en el rompiente de Carlos Marmol. Los carretones son cosas del pasado. Corea Internacional introduce los primeros autobuses de 30 pasajeros con maleteros debajo. Ven a Corea Internacional, dos, cinco, dos entre Lincoln y Tiradentes en avenida 27 de febrero. Marmol montado en su caballo, 0 y 2, el público de pie al Quisqueya, al ISEI. Está ganando cinco carreras por cuatro las águilas. Primera parte, el noveno inni, al ley de un extraño aquí Marmol. Otro partidazo de pelota entre estos grandes rivales de la pelota dominicana. A casa llena le trae el Quisqueya este séptimo juego de la serie final. Lanzamiento, faul aquí en la parte de adentro, Víctor Díaz Fajado. No bate este faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejora. No bate este faul, vota por amable el presidente de los pobres. No bate este faul, confía en tu salud y la de tu familia ARS humano. Tan humano como tú. Ahí está el presidente de los tíos. Marmol afuera, el slider. Unidos. Si decidiste comprar o cambiar tu vehículo, Anselmo Guzmán Autoimport tiene reconocidas marcas, amplio financiamiento y bajas tasas de interés. Anselmo Guzmán Autoimport, Avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard. Lanzamiento, faul, sigue Fajado Díaz. Duracell junto a Charmin, Gillette, Good News, Excel y Pringles. Te llevan gratis a ti, a un acompañante, a todos los juegos de la Serie del Caribe. Busca la promoción en establecimientos participantes. Bate a 267 en el round roba, información de Ferri Potecai de Nueva Reservas. Del 14 al 17 de febrero, Santiago. Unidos montado en su caballo, Carlos Marmol. Ha leído un ao aquí para sellar la victoria a los tigres. Lanzamiento, wow, por un pelito. Te pilló lanzamiento de nuevo. Novate este faul, tómate la pela para aumentar el desempeño sexual masculino. La pela paga menos por la mejor. Novate este faul, vota por amable el presidente de los pobres. Novate este faul, confía tu salud y la de tu familia. Ars, humano, tan humano como tú. Lanzamiento pasó con la recta. Ponchado, Víctor Díaz. Licey logra la victoria. Viniendo de atrás, cinco carreras por cuatro sobre las aiglas y bañas. Sigue con vida en la Serie Final. Su tercer triunfo. Lluvia de gozo en el Estrello Quisqueya. Bueno, vamos a dejarlos con los comentarios y ya finales con el compañero Rafelito Díaz. Después de triunfo importante y un espectáculo una vez más. Señor Rafelito de Carlos Mármol, imbateable. Bueno, gracias Juan José. Buen viaje, buenas noches. Lo cierto es que ver a Carlos Mármol es un espectáculo. Si usted estaba en su casa disfrutando de este juego de pelota que fue interesante desde el principio hasta el final. Porque todo el tiempo se mantuvo el partido en la línea. Muchos movimientos de lanzadores, muchas estrategias. Las Águilas cuatro carreras, nueve Hicks, un error. Los Tigres cinco carreras, once imparables. A la defensa cometieron dos errores. Sin quizás el trabajo de Sedeño, Onely Pérez y Carlos Mármol, sobre todo, que ponchó a los tres hombres que enfrentó. Fue la diferencia en el partido. Pero también hay que señalar que ese error que cometió en el batazo de Offerman, en el centerfield, permitió que el hombre se instalara en la intermedia y posteriormente con el batazo de un hombre que no comenzó jugando, de un joven valioso como ha sido Jordani Ramírez, pone delante a los Tigres. Y finalmente consiguen el partido con el trabajo espectacular de Carlos Mármol.